Ella fue la que directamente le dijo a esta otra persona, que también es directivo, que no me habían mandado a la banca, que ya no me iban a contratar por tener OnlyFans. Yo fui y le dije, mande doctor, porque ya tenía según el rato buscándome, mande doctor, ¿qué pasó? Y ya me agarró, me jaló y me dijo, ya, ¿cuándo vamos a salir? Que para eso te traje y ahorita ni me haces caso. Para empezar, ¿cómo me tengo que portar? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué es lo que va a querer que haga? O que te quieran besar. La persona se iba, te dejaba y decía, si va a ser otra hora, primero tenías que cobrar, salías, le dabas el dinero, ella se lo quedaba para que tú no te quedaras con dinero, porque las mujeres casadas que están sospechando, así que de repente llegan sus maridos con algo de brillito, oliendo medio raro. O sea, hay casas que llegas. Uno de estos muchachos que me paga por tener relaciones, que me dice, oye, lo que estás haciendo está muy arriesgado, o sea, estás tú expuesta. Me decía, no andes diciendo porque se puede, puede ser ir ciertas sensibilidades. A mi papá lo mataron, lo mataron el 31 de agosto del 2016. Oye, pero ¿cómo ibas vestida para que las enfermeras se quejaran de tu vestimenta? Porque aparte no hay código de vestimenta para los doctores en ningún hospital. Y tú le dijeras, el crucifijo quería andar conmigo, me tiraba el sable así bien machín. A una compañera mía le había dado cuello por no hacerle caso. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré a un invitado especial el cual compartirá con nosotros sus historias, sus anécdotas y sus experiencias relacionadas o no con la medicina para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Antes de comenzar este capítulo amigos no olviden suscribirse y darle like al video porque cada vez que ustedes le dan like el algoritmo de YouTube y de Spotify nos muestra más personas, así que por favor denle like y suscríbanse. Y la invitada del día de hoy es una personalidad que se ha hecho sumamente famosa en el norte del país en las últimas semanas, dado a su historia poco común, es un tanto peculiar ya que ella además de ser médico se dedica al contenido para lultos y a bailar en el tubo. Estoy hablando nada más y nada menos de Giovanna Ortega, mejor conocida como la doctora sensual. Un fuerte aplauso por favor, bravo, muchísimas gracias por aceptar la invitación Giovanna. Muchas gracias. Oye, y como a todos los invitados siempre pues les pido que hagan una pequeña ficha de identificación, que nos digan su nombre, cuántos años tienen, a qué se dedican actualmente, están solteros, casados, con hijos, sin hijos, una pequeña ficha de identificación. Pues mira, soy Giovanna Isabel Ortega Gómez, mi nombre completo, tengo 33 años, soy originaria de Mexicali, Baja California, del Valle, tengo tres hijas de diferente papá, para que no se peleen por él. Este, actualmente soy, estoy en algo complicado, una situación complicada en cuanto a lo sentimental y pues no sé qué más me faltó. Pues, ¿dónde naciste y dónde radicas actualmente? Nací en Mexicali, Baja California, soy de allá, y radico allí, y soy médico, y trabajo también haciendo contenido para adulto en una plataforma que se llama OnlyFans. Ojo, acá se puede decir todo, ¿eh? Ajá, y aparte, pues me encanta darle al tubo, de fierro. Al tubo, oye, a los otros también. A los otros también. Muy bien, Giovanna. Sí, eso sí. Ok, y empecemos con tu historia porque ayer que platicábamos y yo viendo las entrevistas, pues tu historia parece de telenovela, y aquí eso nos gusta bastante. Las telenovelas, las historias, el chismecito. ¿Cómo se llaman tus papás? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cómo fue la historia de tus papás? Ellos son de Mexicali. ¿Cómo fue esta antesala a que tú llegaras a este mundo? Pues mira, mis papás se llaman, bueno, sí se llaman, porque uno vive en mi corazón, Andrés Ortega Serena, él era originario del Valle de Mexicali, y siempre vivimos y vivió allá, ¿no? Mi mamá se llama María Isabel Gómez Chávez, actualmente ella vive en Yuma, ella también es originaria del Valle de Mexicali, de un ejido que se llama Michoacán de Ocampo, allá con toda su familia, y pues la historia empieza ahí en el Valle. Ellos nacieron en el Valle, crecieron en el Valle, en familias un tanto disfuncionales, hubo mucho abuso, sobre todo del lado de la familia de mi mamá, y vivieron situaciones de, pues, violencia de toda clase de tipo, física, sexual, económica, de todo tipo de abusos. En el lado de mi papá también fue machismo, fue también violencia, bueno, vinieron a unos ambientes muy tóxicos. Ellos se conocieron a la edad de, mi mamá tenía 16 años, mi papá tenía 20, y pues decidieron irse a vivir juntos, sobre todo para salvaguardar el bienestar de mi mamá, que era la más, pues, la víctima de un abuso así más, más cabrón. Ok, ¿por parte de quién ese abuso? Era de su mamá. Ok, o sea, tu abuela. Tu abuela abusaba de tu mamá, ¿en qué forma? Pues, a la obligaba desde niña, desde, no sé, desde los como 4 o 5 años, bueno, me platica mi tía, la que vive actualmente conmigo, que es hermana de mi mamá, que, este, la dejaba a mi mamá a los 5 años al cuidado de mis tíos, los que eran más chicos, para mí, mi abuela se iba, pues, a trabajar, podía irse a lo mejor, pues, con algún novio, algo así, y este, y los dejaba solas. Entonces, de ahí, mi mamá, a los 7 años, creo, no me acuerdo, fue el, me, bueno, nos platicaron, que fue la primera vez que la llevó a trabajar en una casa, en casas, como empleada doméstica, era una niña, era una niñita. Ok. Una niñita, espérame, todavía no. Y ya, pues, lo otro, pues, son cosas que me ha dicho mi tía. Mi mamá nunca, no, como que le, no era de su agrado. Contar la historia. Era solamente, ella sí siempre había querido estudiar, ella sí luchó por estudiar, ella alcanzó a acabar la primaria, estando con, viviendo con mi abuela antes de los 16, y, pero, pues, la secundaria la tenía trunca para cuando se fue con mi papá, pero mi abuela le quitaba el dinero, este, aparte, a veces la mandaba a trabajar con señores, eso me lo platicó mi tía, ¿no? O Julia, ¿no? Que se llama tu tía. Mi tía, Julia. Hermana de tu mamá. Saludos. Este, sí, es hermana de mi mamá, es ser un año más chica que ella. Entonces, mi tía me platica que a la que más trataba mal mi abuela era mi mamá, la mandaba a trabajar y ella se dio cuenta que una vez la mandó con mi mamá y fueron a limpiar unas lanchas, no me acuerdo, de esa anécdota sí me acuerdo, porque mi tía nunca había acompañado a mi mamá a trabajar a ese lugar en específico. Entonces, las mandó mi abuela y dice que cuando entró a limpiar una parte, un señor la, pues la quiso abusar de ella. Entonces, mi tía gritó y dijo que no, que a mí no, que no sé qué tanto, y al señor hasta extraño como que se le hizo, ¿no? Y mi tía le dijo, ay, yo me voy de aquí, que no sé qué, viejo cochino. Y este, y que mi mamá se quedó allí trabajando y que mi mamá iba y le dice, pues es que yo sé, la chabela, ajá, y la chabela, o sea, mi mamá nunca decía nada, nunca era así como que agachaba la cabeza y era lo que su mamá decía, la golpeaba, era tremendo el abuso que me ha platicado que vivía. Hasta que conoció a tu papá. Hasta que conoció a mi papá, mi papá pues cayó perdidamente enamorado de las... De doña Isabel, que así le llamaremos por fines de las historias, porque en tu historia hay dos chabelas. Dos chabelas. Entonces, a ella la dejamos a tu mamá como doña Isabel y a tu papá como don Andrés. Ajá. Oye, ¿y a qué edad te tienen don Andrés y doña Isabel? Ay, es que don suena bien grande y mi papá era jovial. No, pero sí, me detuvieron, mi mamá tenía 17 años, le faltaban como tres meses para cumplir los 18. Y mi papá tenía 20, 21, más o menos. Y pues sí, o sea, viendo la historia y cómo a veces me contaba mi mamá que se sintió en el momento que ella se salió de su casa, sí se nota que era, que a mí en particular me tuvieron, fue como que me tuvo ella como que por... Ella sentía que si no, mi papá como que le iba a regresar con su mamá. Ok. Entonces fue una forma de atar a tu papá en el pensamiento de ella. Ajá, que pues, o sea, no vivían en unas condiciones, por dinero no fue, vivían en unos cuartitos que así como el que he platicado en donde yo llegué a vivir, pues también eran muy precarias condiciones. Era un cuartito de adobe, súper chiquito, no tenía baño, nos bañábamos, yo hasta que tenía cinco años nos bañábamos en una tina, una tina, esa es para lavar ropa, este, y echándonos agua, o sea, hacía jicarazos. No teníamos baño, era una letrina, por fuera y, pues sí, por fuera no, por dentro no. Y a los cuántos años, porque tú tienes una hermana más, ¿no? Ella, ¿cómo se llama? Alison. ¿Y cuántos años le llevas tú a Alison? Yo cinco. Cinco años, entonces, son solamente dos hermanas. Dos hermanas. Que vivieron en ese contexto. Sin embargo, más allá de la precariedad en lo económico y en lo estructural por la casa y esto que nos contamos, también tuviste una infancia difícil por parte de tu mamá. Por parte de los dos. De tu mamá y tu papá. Fueron los dos. Yo siempre, o sea, a lo mejor de un tiempo para acá y desde que me reconcilié con mi papá, porque fue un largo proceso desde toda la adolescencia prácticamente que no nos hablamos y ya hasta la edad adulta un poquito. Pero siempre había habido mucho abuso, abuso físico, pero no era, y también de hecho hubo una parte sexual, no era propiamente bien que venía de mis papás, pero sí una omisión por parte de ellos, pero siempre era como mi, siempre mi papá fue un poquito más apegado a nosotras, a mi, bueno a mí, porque mi mamá con mi hermana siempre su relación hasta la fecha ha sido buena. O sea, Alison era la consentida de las dos. Ajá, de hecho, siempre lo decía, este, que a una la iba a tratar así y a la otra la iba a tratar de otra manera porque, pues, era un experimento que mi mamá tenía. Algunas de las dos teníamos que salir bien. Ok, ¿y en qué consistían esas diferencias? ¿Cómo trataba a ti y cómo trataba a Alison tu mamá? A mí se me exigía, pues, excelencia así en académica y que la verdad no me costaba trabajo, me gustaba porque era la única manera que yo tenía atención positiva por parte de mi mamá. ¿Pero por qué a ti exigirte lo académico? Sí, porque mi mamá decía, y de hecho, la primera expresión cuando me entregaron a los brazos de mi mamá al nacer, y ella lo presume, es de, ¡ay, está bien feo, no le va a gustar a Andrés! A lo mejor era la placenta lo que le habían presentado y no eras tú. Ándale, yo creo que sí. Y entonces a ti te decía que tú eras la fea. Yo era la fea, yo tenía que echarle ganas a la escuela porque, o sea, nadie se iba a fijar en mí y es bien visto en los ejidos y en cualquier parte de la sociedad que la mujer, pese a lo que las capacidades que tenga, siempre va a llegar el hombre y le va a dar su apoyo y es la que la va a formar y la va a sacar adelante, ¿no? Sí, esta salvación por parte de los hombres y las mujeres siempre van a ser estas damicelas débiles. Pero en tu caso te decía tu mamá, tú cómo eres feita, como la historia de Casilda en Amarte es mi pecado. Tú estás feita, ¿verdad, Casildita? Tú no, tú estudia, tú casarte no, tú tienes que dedicarte a ser lista. Pero a tu hermana era distinto, me decías, a Alison. A Alison, ¿qué le decía? A Alison, no, pues era, es todavía, pues su princesa y digo, no lo digo, yo en ese momento sí yo sentía rencor y sentía envidia contra mi hermana y yo decía así como que ¿por qué la tratas a ella? Sí, pero si la hizo, no la dejaba tomar decisiones, era tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, mira mi amor, tú te vas a cuidar, tú no engordes. Y que cuídate de no golpearte, que no salgas a jugar, porque te vas a, una vez que se golpeó en la frente, me acuerdo que mi hermana estaba llore y llore, tenía como cinco años. Y pues se abrió aquí una alcancía, la llevaron al IMSS, de hecho ahí cerca del Nuevo León. Y estaba ella llore y llore, ya le habían puesto anestesia y todo, oye, ya, ya, o sea, ya te suturamos, ya todo. Y me dijo, es que no lloro porque me duela, lloro porque ya no voy a poder ser modelo. Y yo así como que, o sea, nosotros lo veíamos chistoso en ese tiempo, pero pues... Sí, el impacto, ¿no? El que tu propia mamá te diga que eres feita y que tú tienes que ser buena en la escuela porque ningún hombre te va a hacer caso. Y por otro lado, la contraparte de, ay, tú eres bonita, pero tú estás tontita, yo te hago todo porque tú eres tontita. Entonces, así fue como las trataron y desde ahí vemos violencia, pero no solamente violencia en el aspecto de si es guapa o fea, sino también en el físico, ¿no? Sí. Se burlaba de ti porque decía que tú tenías obesidad, ¿no? Sí, de hecho, o sea, era... Mi mamá siempre se ha cuidado mucho. Mi mamá, tú la veías, a lo mejor vivíamos en condiciones muy humildes, extremadamente humildes, pero ella tiraba una toalla y se ponía a hacer ejercicio y hay veces que se iba a poner a hacer ejercicio y pasaba y me veía a comer algún cereal, una quesadilla, no sé, alguna cosa, y me decía, ponte a hacer ejercicio, estás bien marrana, Giovanna no te da vergüenza, usas pantalones de señora y así, en ese tono y así, y, o sea, y enfrente de la gente muchas veces yo comía, ¿te vas a comer otro? ¿En serio te vas a comer otro? Giovanna, y, ay, no, 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 ¿ves? ¿ves? Por eso estás así y luego ahí andas, ahí te voy a tener que andar comprando otra ropa y que no sé qué, y se burlaba de mí enfrente de los demás. Y eso es un tipo de violencia muy grave, el provocarle estos pensamientos de mi cuerpo no es correcto, de tengo que comer de mejor manera, y esto te provocó un trastorno de la conducta alimentaria. Cuéntanos, ¿hasta cuántos días dejabas de comer? Lo máximo que dejé de comer y tomar agua, comer y tomar agua, sí, así, totalmente en ayuno, fueron dos días completitos, de ahí le seguí con otros como dos días tomando pura agua, porque, pues, no sé si la historia que te comentaba la otra vez, pues, un día en ese Inter que yo pesaba, bueno, no me acuerdo cuánto pesaba, pero sí, era talla 11, tenía 12 años, y, pues, era cuando mi mamá decía que tenía cuerpo de señora, y yo estaba a punto de entrar a la secundaria, y estábamos de vacaciones, yo me la pasaba en la casa, y ese día mi papá ya sabía que tenía dos días sin salir de, bueno, sí salía de mi cuarto, pero no agarraba nada, no tocaba la cocina, iba a, este, para, era para hacer otras cosas, ¿no? O me salía a correr al campo de béisbol, así. El primer día, el segundo, ya no aguanté. No, pues, aparte sin comer. Y sin tomar agua, porque sí, me veía, o sea, me hinchaba yo. Entonces, salgo de mi cuarto, salgo de mi madriguera, me dirijo a la cocina, y estiro la mano para agarrar un cereal, para agarrar, dije, vamos a hacer un conflice. Y en eso llega mi mamá, y me agarré la cintura y me dice, ¡Baby, qué cinturita se te ve! Y yo, ok, bueno, voy bien. Dejé el cereal, agarré un vaso de agua y me regresé a mi cuarto. Eso fue lo que hice, o sea, y yo me acuerdo que me dolía horrible, y me estaba hasta, me sentía mal, me tenía ganas de llorar, porque sabía que me veía bonita, porque mi mamá decía, pero yo me sentía mal porque quería comer. Sí, claro. Y aparte de estas acciones de inanición, ¿Llegaste a vomitar o a tener alguna otra conducta como atracones? Sí, de hecho, muchas veces yo me acuerdo, la primera vez me acuerdo que había una reunioncita en la casa de al lado, que era la de mi tío, mi tío Alonso, que él vive en Yuma, ¿no? Y bueno, en Somerton, y cruzaba los fines de semana para convivir, y hacía carnes asadas, y yo me acuerdo que me agarré como unos cinco tacos, pero, o sea, tacos de harina, o sea, no, no, eran unos tacotes, y yo no sé cómo me cupieron porque tenía como dos semanas comiendo pura lechuga, me comía una zanahoria y un pedacito así de lechuga, o sea, nomás con limón, era todo lo que comía. Y ese día me acuerdo que empecé a comer, empecé a comer, empecé a comer, y dije, no quería tomar agua porque ya me sentía llena, pero seguí comiendo, seguí comiendo, seguí comiendo, y de ahí me fui a mi casa y empecé a, salían los pedazos de carne completos, así enteros porque ni siquiera los había masticado. De la tracol. Ajá, y fue la primera vez que dije, bueno, no está tan difícil. Ok, y esas conductas, ¿hasta qué edad las repetías? Hasta los 24. O sea, llegaste a dejar de ir a medicina y todo esto que ahorita vamos a hablar cómo fue que entraste a medicina. Pero aparte de toda esta violencia que vivías por parte de tus papás, de tu mamá, esta distinción que se hacía con tu hermana, los insultos verbales, ¿también había agresiones físicas? Sí, había agresiones físicas y eran, o sea, eran el pan de cada día. Y como te digo, eran normales para ellos porque incluso la primera vez que me, de las primeras veces, porque me salí varias veces de mi casa, pero la primera vez que me salí y que ya dije, ya basta, ya no aguanto, ya fue demasiado. O sea, llegaba a mi casa y, bueno, lo mejor que quieres hablar más adelante, pero pues a veces ahí estaba mi tío, el mañoso, y este, y, o sea, y era de como andarme cuidando porque no podía provocarlo, porque si no me iban a regañar a mí, porque él me andaba haciendo cosas. Y después era como que la atención acá afuera con los niños de la escuela y todo eso, que esa atención me gustaba porque pues no tenía alguna positiva en la casa y era regañarme por eso. Y generalmente cuando se dan cuenta de alguno de los dos o de alguna, cualquier cosa X, sobre todo mi mamá explotaba en furia y era así como que me agarraba, me golpeaba, generalmente mandaba a mi papá que me golpeara. Y le decía, es que hizo esto y pégale, que no sé qué, y que no se puede quedar así, que no va a prender. Entonces, todas esas cosas, una mezcla fue lo que hizo. Y me decías entonces que incluso ella te acusaba de que tú le coqueteabas a tu tío, que tú le provocabas, como si una niña tuviera esa capacidad y deslindara al adulto de un abuso sexual. ¿Tu tío abusó sexualmente de ti? Sí, hizo que le practicara sexo oral. Ok. Pero fue un, de verdad, o sea, fue un trabajo, y digo trabajo, porque desde los siete años, en ese entonces era un adolescente él. No sé cuántos años tenga exactamente, no, pero sí sé que me lleva más de cuatro. Ok. Yo tenía como siete años, de las primeras veces que hubo contacto continuo en, allí en mi casa, porque, bueno, una situación balacieron a mi abuela, que mi abuela, pues ya te había platicado, es una, hubo otra historia de terror. ¿No recuerdas el nombre, cómo se llama tu abuela, no recuerdas? Se llama Elvira. Doña Elvira, hasta nombre de bruja, que ya nos va a contar ahorita que ya dicen que es bruja. Es la maldición, la maldición del Michoacán. La Elvira, la maldición, así se llama, así titulaban a tu abuela. Pero entonces, ¿este tío era menor o mayor que tu mamá? Era menor. Menor que tu mamá. Este, mi mamá tiene, ¿cuántos? Eran como, son como siete, ocho hermanos. Ok. Y él es el tercero más, o sea, es el más chico, después sigue una tía y después sigue él. Ok. Y entonces hubo este tipo de agresiones sexuales por parte de tu tío. Y tus papás sabían. De hecho, hubo un punto que, o sea, mi mamá sabía y me decía que, no, es que, ¿por qué te la acercas al Kiko? Que no sé qué. Pero, pues, era el Kiko el que se iba y se metía. Sí, claro. A mi cama. Y, este, y bueno, ya dije el nombre, no sé si. Pues ya, que se sepa. Pero bueno, ese es el apodo, ¿no? El Kiko. El Kiko. Ok. ¿Y hasta qué edad lo hizo? ¿Hasta qué edad abusaba de ti? Eso, digo, desde los siete fue como que meterse a mi cama, agarrarme, abrazarme. Yo sí me sentía rara. Y mi mamá decía, pues, es que no hay otro lugar para mandarlos a dormir. Porque en ese tiempo mi abuelita también se estaba quedando ahí. Ok. Porque la acababan de balancear. Ok. Otra historia. Y, este, y ahí continuó, ¿no? Hay veces que él iba, se quedaba ahí en la casa, igual, pero, pero todo era así como que más, no era tan, tan notorio. Y ya fue hasta los 10, 11 años que empezaron esta de ya abuso, abuso sexual, meterme en la mano por aquí, por allá. Y yo me acuerdo que yo le contaba a mi prima y mi prima fue y le dijo a mi abuela. Para ese entonces, él ya me había dicho a mi abuela y mi abuela, obviamente, pues, le dijo a mi papá, a mi mamá. Y, te lo juro, o sea, me acuerdo cuando me dijeron fue ahorita, en ese momento yo estaba cagada y yo decía, pues, sí, qué vergüenza, que no sé qué. O sea, yo hice algo malo, sí, por qué. Y ahorita digo, o sea, no manches, la edad que tenía y todo, o sea, ay, no, fue regaño, hubo un golpe, hubieron golpes y, pues, sí, o sea. ¿Y a él qué le hacían? No, esa vez, en esa vez en específico, nomás le dijeron que ya, o sea, que se fuera porque estaba viviendo allí. O sea, se estaba quedando a dormir allí. Entonces, tú tenías 11, 12, él tenía ya 16, 17 años. Ajá, más o menos. Ok. Y ya, pero de todos modos, él regresaba como si nada. O sea, yo iba a ir a visita y yo sí lo veía como que, hijo, uy, no. Y más, y lo que me daba más, ahorita lo que me daba más coraje, es que me daba coraje que fuera porque me habían pegado. O sea, ni siquiera me daba cuenta del abuso. Sí. O sea, estaba como una rana hervida todo el tiempo. Si no era más bien el que él llegara, iba a representar para ti golpes por parte de tus papás. Y a qué pasa esto? Y me dices que hubo un momento en el cual, pues, tú conoces a una persona a la cual le llamaremos el carnicero inútil. Ok. A los 14 años conoces a tu primer novio. ¿Fue tu primer novio? No, ya había tenido muchos. Te digo que entrando a la secundaria, yo entré con todo, porque andaba con todo el flow. Estaba delgadita. Ya, a lo mejor yo en mi casa, yo no me sentía segura. Yo llegaba y era, o sea, estar encerrada y viendo tele o así. Pero llegaba a la escuela y pues yo no me la, yo nada más escuchaba que decían que estaba bonita. Yo no me sentía bonita, pero me gustaba que lo dijeran. Entonces empecé a así como que los niños y así y tenía novios a cada rato. De hecho, una vez me acuerdo que mis papás sabían y obviamente me regañaron, me golpearon y todo cuando supieron que tenía mi primer novio. Y dije, bueno, ya estoy acostumbrada a esto. Esto no va a pasar. Y seguía teniendo novios. Me acuerdo que una vez mi papá, cuando le dije, no, ya cambié de novio, volteé así porque me dijeron, ¿qué? Por eso te dejan. O sea, me daban carrilla así, pero era, o sea, en mala leche. Sí, claro. Y yo me acuerdo que les conté, pues ya traigo otro. Y mi papá, o sea, estábamos comiendo. Y me acuerdo que yo nada más vi estrellita, no sé si me pegó con el puño cerrado, puño abierto, pero pues un sangrerío así. En plena comida y yo estaba así, madres. Y ya me quedé así. Y me empezaron a regañar, que no sé qué, ¿por qué contestas así? Y yo, bueno, este, pero sí, sí tenía muchos novios, había tenido muchos. Y a los 14 conoces a esta persona. Y llamanos el carnicero, para evitar su nombre, el carnicero inútil, porque se dedicaba a ser carnicero, ¿no? Ajá, en ese entonces. ¿Cómo lo conoces? Lo conozco porque yo andaba con su hermano. Ok. Esto mucha gente no lo saben, pero ya, ahorita digo, bueno, que ya lo sepan, ¿no? Sí, yo andaba con su hermano y haz de cuenta que yo me había salido de mi casa una vez que mi papá, bueno, en una que me agarró y me metió a golpes en el carro, fue porque yo hice un berrinche, ¿no? Porque no, se enteraron de que yo andaba con un muchacho y el muchacho así siempre le daban raite. Y ese día que se enteraron que andaba con él, no le quisiera andar raite y dije, ¿por qué no le van a dar raite? Y mi papá, no, que no le voy a dar raite, que no sé qué. Y yo le dije, pues me voy a ir con él, o sea, caminando, no, no, que me vaya a ir con él a vivir. Este, pero dije, pues yo voy a caminar con él y mi papá como que se debe haber quedado así como que no lo va a hacer. Y me fui caminando y en eso me alcanzan y me agarra mi papá y me mete al carro y me agarra, pero a golpes así que... Sí, o sea, mi papá sí no tenía control o los impulsos, era, pues te digo, vivió en un ambiente de mucha, mucha violencia y pues era normal. Entonces, llegamos a una tienda, porque íbamos a comprar mandado antes de llegar a la casa. Mi mamá se recostó el asiento y yo, mi papá se bajó y yo hice como, no, pues me bajé. Yo creo que mi mamá pensó que me iba a bajar con mi papá y me bajo y me voy corriendo y dije, por aquí vive una amiga. Era otro ejido, era otro ejido. Y este, y me acuerdo que me crucé el cerco de mi amiga, le toqué la ventana, una compañera de la escuela y le dije que sí, por favor, me podía quedar a dormir con ella. Y me dijo, ok, y ya le dije, es que mi papá me golpeó. Yo creo que me veo bien madreada también, este, porque sí me golpeó bien feo. Y me quedé a dormir con ella, después me fui a otro ejido con otra persona para quedarme a dormir, que fue otra, este, gracias Carla y Ivonne, no sé que hubiera sido sin ti. No, ya no he sabido de esa muchacha, pero me dio asilo como dos días hasta que su mamá se le empezó a hacer raro, que esa niña no tiene casa o qué. Y ya después me dijo que, anduve por otras casas y después me dijo, sabes qué, aquí la vecina vive sola, que no sé qué, le voy a decir que te dé chance. Yo tenía 14 años, 13, 14 años, y me dejaron quedarme allí hasta que la vecina le dio parte a las autoridades, porque se dio cuenta que era una niña que... Y ahí pues ya me agarraron, me llevaron al consejo, y porque mis papás ya fueron por mí, me dijeron, no, vas para el buen pastor, al internado de monjas. Y así fue. Y te metieron al internado de monjas. Ajá. ¿Y cuánto tiempo estuviste en este internado de monjas? Como nueve meses, más o menos. O sea, casi, casi un año. Y en ese internado de monjas, pues supongo que no era precisamente un internado de monjas como el que vemos en las telenovelas o en las series de niñas ricas. Ah, no. O bien portadas, o que eran desobedientes. ¿Qué tipo de adolescentes estaban en este internado de monjas? Eran dos departamentos, el cerrado y el abierto. El cerrado era en donde estaba yo, que eran directo, las mandaban directo al consejo tutelar de menores. Y este, eran, la mayoría usaban drogas, sí, la mayoría, casi todas usaban drogas, este, o mínimo fumaban y tomaban. Creo que nada más había una muchacha que, pero ella nomás fumaba y tomaba. Y aparte, yo. Yo era la, yo la verdad, pues nunca, yo era así como que era desmadrosilla, pero a mí nunca me ha gustado ni me ha llamado la atención nada de eso. Ahí fue la primera vez que fumé. Ok. Y la primera vez que me puse borracha. Ok. Allí en ese internado, güey. Paradójicamente, en un interno de monjas donde creí, pueden creer las personas que todo es amor, paz, este, puri, este, todo puri, la purificación, pureza. Y ahí, tus mismas compañeras te, te compartieron alcohol y cigarro. Ajá. De hecho, la vez del alcohol yo lo metí. Ah, ok. Yo lo metí, yo lo metí porque dijo, yo quiero probar ese mentado licor. Ok. ¿Y pero cómo? ¿Las dejaban salir o se escapaban o cómo? Ajá, no. Haz de cuenta que yo, en, nos dejaban salir los fines de semana. La vez que, ah, no, ¿sabes qué? Ya me habían pasado al internado, al abierto. Yo entré por el consejo, en el internado cerrado. Estuve ahí unos meses, hice mi primera comunión, hice mi confirmación. Ah, ¿no la habías hecho? No las había hecho. Hasta ahí. Ahí las hice, pues ahí te vas, todos los días vas a misa, todos los días te levantan con canciones, así, todo, todo, todo. Eh, y yo hice eso, fue muy rápido, ¿no? Aprobé todas las cosas y me dijeron, ah, pues vamos a hacerlo todo. Incluso hubo una compañera, se llama Nancy, que también estuvo allí, este, y ella hizo, se bautizó, creo, hizo la primera comunión y confirmación. Ya después, como dato curioso, curioso de, de, de raro, ¿no? De chistoso, pero, este, me la topé en el porquins, en un table. Y de hecho, a varias, a varias me llegué a topar de las mismas que estábamos ahí. En la religiosa. Ay, amigas, madrecitas, deberían de ponerles un tubo allá desde adentro para que practiquen. ¿Verdad que sí? Sí, porque ahorita vamos a hablar sobre esta cuestión moral de si está bien o está mal bailar en un tubo. Pero entonces, tú estabas en este internado para monjas, nueve meses. ¿Cómo es que sales? ¿Cómo es que dicen, ya se graduó? ¿O por qué te sacan tus papás? No, me sacaron. Haz de cuenta que yo ya salí, haz de cuenta, me cumplí con esos requisitos. Hice mi primera comunión, mi confirmación, me porto bien y bla, bla, bla. Ah, voy los fines de semana a mi casa y como estaba muy tranquilo en mi casa porque, pues, me extrañaban. Yo llegaba y, es más, iban, Giovanna, ¿qué compramos para que hagas de comer? Y yo, me encanta cocinar y me encanta cocinarles, o sea, eso es algo que a mí me nace y no, o sea, no me van a dejar mentir. Entonces, yo desde chiquita, desde los seis años cocino y cuando estén entré al internado, pues, yo traía recetas nuevas todo el tiempo. ¿De rompope? Rompope no, pero sí que tortillas, que pastel azteca, que sopa de esto, sopa de lo otro. Todo lo que aprendían allá adentro. Ajá, y no, no nos enseñaban, yo me pegaba con ellos, pero bueno, galletas, pastelitos, algo así. Entonces, el ambiente estaba muy bien en mi casa y me pasaron al departamento abierto, dijeron, no, pues, ya está bien, parece que está agarrando la onda, entonces vamos a dejarla salir a la prepa. Yo terminé la secundaria abierta allí, porque yo me había salido en tercero de secundaria, terminé la secundaria, me pasan al departamento abierto, empiezo a ir a la prepa y para ir a la prepa tienes que salir. Y yo todos los días iba y venía, y no fue en esa salida, fue en una salida de que fui con mis papás y regresé un fin de semana cuando metí el alcohol. Este, ¿qué fue eso que tomamos? Y de hecho hizo un desastre, ¿no? Porque sí nos, yo me puse así como que mariadona, pero muchas sí se pusieron así hasta a vomitar y todo. Y no, sí estuvo bueno, estuvo muy bueno. ¿Y como cuántas habitantes estaban en este internado? La verdad no me acuerdo cuándo eran los últimos, pero a ver, eran mesas de ocho y éramos como cinco. Como unas cuarenta. Éramos como treinta y seis, algo así, porque no estaban completos, pero sí, más o menos treinta. Como unas treinta, cuarenta adolescentes ahí. Por departamento. ¿Y cuáles departamento? Y dos, un abierto y otro, o sea, el abierto es que ahí podían salir. Ajá. ¿Y tú emborrachaste a las de cerrado o al abierto? Al abierto, al abierto. Y otra metió cigarros y ahí estábamos, uuuh, bicho y paridón. Ok, y empiezas a estar en la prepa, ya cuando estás en la prepa, ¿ya vivías de nuevo con tus papás? No, haz de cuenta que estaba viviendo en el internado. Ok. Y salía yo a la prepa y me regresaba al internado y nuestra vida y teníamos clases en la tarde y los fines de semana pasaban por nosotros. Pero yo, la verdad, ya no quería estar allí. A ver, yo sí dije, yo no quiero estar aquí y ya les he mostrado que me porto bien. Entonces, pensé, vamos a hacer algo. Es que yo, pues, irme con mi novio, no te dije cómo conocía el carnicero, es que yo andaba con su hermano y... ¿Y andabas con el hermano mientras estabas en el internado? ¿O antes? Fue antes, tenía 13. Ok. Tenía 13 años, me lo presentó una prima, hubo una bronca ahí de este... Que te metieron al... Que me metieron al consejo la primera vez. La primera vez. Consejo tutelar de menores. Porque resulta que estos rufianes que llegaron a mi casa con mi prima para ir a comprar cerveza a otro ejido, andaban en una camioneta robada y eran asaltantes. Uno de ellos es el hermano del inútil. Ok. Y traían un arma, entonces nos, pues, con la camioneta robada nos detuvieron, nos mandaron al 43, que es un ejido que está por allá, nos llevaron esposados y todo, pensaron que nosotras estábamos implicadas. Bueno, yo no, yo ni velo en el tierro, a lo mejor mi prima sí, pero, pues, fue la primera vez que me tocó pasar dos días en el consejo tutelar de menores, en lo que investigaban que yo no tenía nada que ver con esos asaltantes. Y ese hermano del... De quien es el papá de tu... Del inútil. Del inútil. Ajá. El inútil carnicero. Y entonces, ¿cómo lo conoces al inútil carnicero? Yo, pues, haz de cuenta que en... de las primeras veces que me fui, o la primera vez que me fui, cuando te digo que anduve vagando de casa en casa, yo me acordaba de que este muchacho, el asaltante, el asaltante, no bache, vivía solo con sus hermanos y todo eso, y era amigo de una prima. Entonces, le dije, oye, ¿sabes qué? ¿Me dejas quedarme? Y, pues, fue la primera vez como que me quedé allí y conocí a su hermano. Ok. Él ya, el carnicero, el asaltante ya tenía novia. Ok. Tenía novia y yo andaba con él, se podría decir, ¿no? Entonces, cuando llego yo, pues, está la novia y dije, uy, si quiero quedarme, si quiero hospedaje, porque yo quiero... Me tengo que aguantar. Me tengo que aguantar. Entonces, bueno, este también no está tan peor. Y ya fue como que empecé a andar con el inútil. Ok. Y después ya fue cuando yo regresé allá con la otra muchacha, que te digo que me dieron asilo allá, y fue cuando mis papás ya me metieron al internado. Estás en la prepa, ¿y en qué momento te embarazas de tu primer hija? De mi hija. Haz de cuenta que... No te conté lo del internado. Me cansé de estar en el internado, entonces un día salí a barrer, solté la escoba y me fui corriendo a pedir raite. Le hablé a mi abuelita, le dije, nana... A la buena. A la buena, a la mamá de tu papá. A mi nana Juana. Ok, la nana Juana es la abuela buena y la Elvira es la nana mala. ¿Esta nombre? O sea, Juanita. Sí, Juanita. Y Elvira. Elvira, sí, esa nombre. Este, me... Le llamo a mi nana y le digo... Y esa vez también me habían castigado. Y estaba cumpliendo un castigo como de un mes por haber metido el alcohol. Más bien por haber tomado, porque no se me había comprobado nada. Ok. Este, y le llamé a mi nana y le dije, nana, ¿me pueden recoger, por favor? Y le hace... ¿Yo, qué no se supone que estabas castigada? Y yo, ¿ah, sí? Y le hace, ¿en dónde estás? Y yo, voy en un camión a Ejido Puebla. Y me dijo, ok, ahorita vamos para allá. Ya me recogieron y todo, ya me fui yo con mi nana. Y cuando llegó mi mamá, se nos dijo, ay, ¿por qué se regresó esta? Que no sé qué, ya no te vamos. Es que la política del internado es que si te escapas en el departamento abierto. Ajá, ya. Ya no te aceptan de vuelta, porque se supone que somos voluntarios. Sí, claro. O sea, que por voluntad propia estamos ahí. Y pues yo dije, pues aguanten, sí. Me van a tener que aguantar, me van a tener que seguir queriendo. Porque ya no había golpes, tenían mucho tiempo que no me golpeaban. Ok. Y entonces dijeron, pues tienes que regresar a la casa. Ajá, pero pues de ahí fue como que ya mejor me fui y todo. Y pues yo sería en contacto con el papá de mi hija, la más grande. El inútil. Ajá, el inútil. Y empezamos a andar, eso ya tenía 15 años. A los 16 quedé embarazada la primera vez. Ok. Tuvimos una pérdida. Ok. Y la niña y el chamaco pues tampoco pensaron. Dije, ay, una vez no creo que vuelva a pasar. Ajá. Y pues ahí está la niña de 15 años ahorita, ¿no? Ok. ¿Y tú a qué edad te embarazaste? A los 17. 17. Sí, a los 17. 17. Ya iba a cumplir 18 cuando la tuve. ¿Y cómo se llama esta primera hija? Se llama Shezit. Bueno, se llama Hanna Shezit. Hanna es... Primero su papá me dijo que era por Toy Story. Ok. Por la niña. Pero no, resulta que cuando ella tenía 3 años, me enteré que es el nombre de una exnovia suya. Ah. O sea, le puso a su propia hija. El nombre de una exnovia. Ok, Hanna. ¿Y el otro nombre cómo me dices? Shezit. Shezit. ¿Y qué significa Shezit? Misericordia. Misericordia. Ajá. Entonces, le ponen ese nombre a tu primer hija y ahí ya te fuiste, ya estabas viviendo con él. Ya teníamos bastantito tiempo viviendo juntos. Mis papás, de hecho, cuando, no sé, a mi mamá siempre le cayó bien él. Ajá, ok. Siempre, siempre. Hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha. Y haz de cuenta que cuando empezamos a vivir juntos, yo vivía en su casa, vivía también sus hermanos, el más chico, el pichón, el otro, el asaltante y otro, el bimbo, así le decía, ¿no? Que falleció, bueno, era un usuario de drogas. Entonces, pues yo estaba viviendo con ellos. Mis papás ya estaban trabajando en Estados Unidos de manera ilegal. Iban y venían con visa. Ok. Pero sí nos dijeron, pues, si quieren, ahí está la casa. Pueden quedarse, sirve que, pues, no la vandalizan o algo así. Y nos fuimos a vivir a la casa de mis papás. Ahí duramos un buen tiempo. Y ahí fue cuando yo quedé embarazada. En ese tiempo, mis papás estaban planeando volver a embarazarse. Ok. Pero, pues, no se les hizo porque mi mamá presentó una displasia y le sacaron la matraca. Ok. O sea, prácticamente para que tengan una lesión precancerígena y le quitaron la matriz. Y obviamente, pues, ya no puede ser mamá. Que eso toma relevancia más adelante en la historia. Recuerden, porque todos los datos que damos acá, esto es novela. Si no ponen atención, estos datos son vitales para más adelante. Dato de vital importancia, como dirían, te lo resumo así nomás. Entonces, te embarazas, tienes a la bebé, pero entiendo que él no trabajaba. No, en ese entonces sí trabajaba. De carnicero. De carnicero. Él era carnicero o barrotero, ¿no? Trabajaba en una tienda en donde, pues, era como que familiar, ¿no? Ahí también trabajaba el asaltante. Y, pues, vivíamos, no sé, al día. Y mis papás eran los que, todo lo, cuando estaba embarazada, todo lo de maternidad, todo me lo compraban. Todo, todo lo que ocupara, todo me lo compraban. Y desde, no sé, a los, no tenía ni cinco o seis meses. Entonces, y mi hija ya tenía todo hasta que tuviera como tres años. Ok. Todo, o sea, no le iba a faltar nada, a lo mejor, material. Bueno, por una casa sí, ¿no? No, no, si casa sí. Pero, o sea, de cosas que ocupa un bebé, necesita un bebé hasta de más le estaban esperando, ¿no? ¿Y en qué, por esas fechas, es que tú te das cuenta que económicamente no era la vida que tú querías, ¿no? Porque la casa, vivías en la casa de tus papás, pero después te vas a otra, a otra casa, ¿no? Eso pasa cuando ya nació mi hija. Que cuando nace mi hija, mi mamá, de hecho, desde antes me decían, pues, no la das. Y ya cuando nació, me decía, ya no la, es que tú no la vas a cuidar. O sea, tus papás querían quitarte a tu propia hija. Sobre todo mi mamá. Claro, por esto que les decíamos, ¿no? Que, pues, ya no podía tener más hijos. Y dijo, pues, las dos primeras las traté muy mal, a esta sí la voy a tratar bien. No. O bueno, quiero pensar, ¿no? Es que ella, mi mamá, sí, o sea, no dice que nos trató mal, ¿no? Para ella. Pero, ajá, para ella no. Pero sí acepta que mi hermana siempre la trató mejor. Eso sí, tengo que aclarar. Siempre y siempre y hasta lo presumo. Entonces, ya nosotros vivimos, quedamos muy lejos elegidos del trabajo del carnicero. Y este, pues, también se dio cuenta que, pues, las cosas que compraban ahorita ya eran para la bebé. No eran para él ni para nosotros, o sea, que tenía que echarle ganitas. Y yo estaba cuidando a la bebé. Tenía poquito que la había tenido. Entonces, no sé, no duramos mucho después de que tuve a la niña ni un mes. Y nos regresamos a vivir a la casa donde estaban con sus hermanos. Y íbamos en un cuartito, no te miento, o sea, como apenas se cabía una camita individual. Y nos llevamos todas las cosas de la bebé. Y era un pasillito así súper chiquito. Ok. Donde teníamos también un refri chiquito adentro. Porque si lo sacábamos, sus hermanos y toda la gente que llegaba, que muchas veces eran adictos, este... Era un ambiente que, o sea... Muy hostil. Parecía un picadero donde vivíamos. Y esa era una de las casas. Y ya después de allí nos fuimos a otros lugares, darrimados, a la casa de una de sus hermanas. Estuvimos viviendo allí porque de plano pues ya no cabíamos, las condiciones no eran muy buenas, no teníamos refrigeración. Y cuando sí llegamos a tener, nos servían. Se van a perder, obviamente. Y en México, no, refrigeración. En Mexicali la temperatura llega a los 52, 56 grados sensación. Este, te puede marcar el termómetro, digo, puede estar pronosticado así como que 51 grados, pero en realidad llega mucho más. Es, pues un bebé no aguanta. Y bueno, de hecho nadie aguanta. Entonces sí era como que, bueno, a ver que nos dé asilo la hermana de este sujeto, ¿no? El carnicero. Del inútil. Y este... Y estuvimos viviendo allí y había una casa enfrente que esa casa era pues... Estaba abandonada. Era una casa de... Como que la empezaron a hacer, pero una parte, la mayoría era como de adobe. Y una parte de la casa no tenía, no está terminado el techo, no tenía piso. Y ahí nos metimos con las cosas de las niñas. Encontramos al dueño y pues nos dijo, órale, pues métanse. Pero era una casa en obra negra, entonces. Oye, ¿y para esto ibas acabando la prepa o qué pasó con tus estudios? Yo, de hecho, en el Inter, cuando tuve a mi hija, cuando tuve a mi hija tenía pues 17 años, yo había pausado la prepa porque yo seguí estudiando. Yo trabajaba vendiendo yafra, vendiendo... Ay, no sé si puede decir mal. Sí, todo se puede decir acá. Vendiendo yafra, este... Sobre todo eso. Y creo que también vendí topper. No me acuerdo, pero era como que... Era de champitas, ¿no? Y también vendiendo refrigeradores y refrigeraciones, esos que se pagan por medio del recibo de la luz. Así es como que más o menos... Sobrevivía. Sobrevivía. Y ya llegué al cuarto semestre, cuando ya traía la panza a reventar. Tengo a la niña, no sé, tenía como tres días que acababa de terminar el último examen. Ya es cuando empiezo con trabajo de parto. Y digo, este semestre no voy a entrar porque de todos modos yo me había desfasado un poquito y para aplicar a medicina tenía que esperarme un poquito más. Ya desde ahí estaba esta idea. Mientras estabas embarazada y estabas en segundo año de prepa, bueno, cuarto semestre, estabas con la idea ya de medicina. Que ahorita vamos a hablar cómo fue que llegó y quién fue esta inspiración para esto. Pero te das cuenta que entonces económicamente estabas muy mal en un piso de tierra, con paredes de adobe, donde dices incluso que tenías que mojar las paredes para no tener tanto calor en esto. Y eso fue lo que te lleva a decidir, voy a empezar en el mundo del table. Ah, de hecho no. Bueno, eso fue la historia que contó. Pero aquí en exclusiva nos va a contar que el table no fue con lo que originalmente empezó, sino con algo más. Cuéntanos, ¿qué pasa ese día que ves otras opciones de trabajo? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Cómo era ese contexto? Pues, como te digo, estaba en ese cuartito, sin refri, con mi niña llorando en la cuna porque no la podía bajar, porque era piso de tierra, porque se me iba a ensuciar, y porque ahorita tenía que regar otra vez porque la tierra se levanta, el colchón todo sucio. Y yo decía, es que no puede ser. O sea, ¿cuándo voy a salir de aquí? Por ejemplo, trabajaba en una fábrica y decía, es que el salario de la fábrica apenas si nos alcanza, o sea, no, aunque me ayuden mis papás con las cosas de la niña, no nos damos abasto y menos el ritmo. Si él veía que yo traía dinero, como yo ya estaba trabajando, pues él sí se apartaba su fin de semana para pistear con sus amigos, o sea, se daba ese lujo. Y yo decía, es que yo no soy de andarle, como siempre se me había exigido de chica a ser muy independiente, autosuficiente, porque pues tenía que serlo. Yo hasta la fecha he tenido ese problema, que me cuesta trabajo a lo mejor exigirle a alguien, y muchas veces cuando es su responsabilidad, y aparte yo también tenía miedo de que me dejara si le exigía más. Sí, claro. Porque acabo de mencionar que este sujeto también me decía que tú te rayas, tú te cuajaste estando conmigo, estás bien fea. O sea, sí. Te seguía fomentando estas inseguridades. Y yo me acuerdo que dije, no, o sea, es que yo no puedo estar así, o sea, yo sé que soy inteligente, yo sé que soy capaz. Yo toda mi vida, sinceramente, he querido hacer algo, algo importante, y pues desde los 14 quería estudiar medicina, y sé que eso, o sea, eso a mí me va a dar cierta pasa, al menos intentarlo. Y decía, no, es que yo sé que puedo, yo sé que puedo ir viendo bajo la marcha, y digo, sobre la marcha, y un día, ese día, agarró un periódico que a duras penas junté como cinco pesos, que lo que juntaba, yo dije, no manches, o sea, es que está para eso, dije, no, no, a veces no juntaba los ocho pesos del camión para cuando iba a la prepa o así, pues ya había terminado la prepa para ese entonces, ¿no? Pero fue en el 2000, sí fue todo en el 2011, fue a principios del 2011 cuando, no, 2010, 2010. Hanna tenía dos años, tu hija. Ajá, más o menos, sí. Y la tenías ahí. Fue en el terremoto, después del terremoto, de hecho. Del temblor de allá del norte del país. Fue en el 2010, más o menos. Fue cuando en realidad empezó todo, porque siempre les cuento que empezó en el 2011, no, aquí... Todo empezó desde el 2010. 2010, este, yo agarro un periódico, me voy a la sección de masajes. Ok. Y en los masajes, pues decía 5 mil, 3 mil pesos diarios y todo. Pues yo ya sabía que iba. Ok, que no eran masajes como comúnmente se dicen, con final feliz. Con final feliz. Como el que tú buscaras en el periódico, esta sección de masajes y de poder proporcionarlos, ¿cómo vino esta idea? ¿Tú ya habías tenido algún contacto y alguien te había contado? ¿O fue muy espontáneo que algún día lo encontraste? La verdad, ahorita no te podría decir algo así en específico, pero yo sabía que sí se podía ganar dinero así. Entonces, en lo personal, yo sí dije, o sea, de estar viviendo esto a hacer esto, o sea... Sí, a tener que luchar por 5, 8 pesos en una hora, dos horas, obtener 3 mil, 5 mil pesos, pues era... Eso es lo que yo pensaba. Sí, claro. Eso es lo que yo... Ahorita vamos a ver que es una mafia ahí, ¿no? Pero entonces agarras el periódico y dices, es momento de empezar a cambiar mi vida. Sí. Y los masajes fueron una opción para poder acceder a ese mundo económico. Ese primer día, ¿qué sucede? El día que llamas, ¿cómo fue ese primer contacto? Ah, pues ahí te dice, te dan un número, tú marcas, y pues me contestó una mujer, lo cual me dio un poquito de tranquilidad porque dije, bueno, ya sé que... No sé por qué, pero uno confía más en una mujer, ¿no? Siempre, siendo que... Y bueno. Entonces, nos quedamos de ver en una parte. Yo, pues ya... Yo me fui arregladita porque era una entrevista de trabajo. Ok. Ese día, Hanna, ¿dónde la dejas? Ese día, ella se queda con su tía, la que vivía así enfrente. Este, yo, pues te digo, yo, pues dije, quiero buscar trabajo en una fábrica. Y, pues sí, o sea, pues yo me fui arregladita y todo, y pues en camión. Ya nos quedamos de ver en alguna parte. Y ya, pues, me quedo trabajando. Ok, empiezas a dar masajes. Ese día, ¿esos masajes eran en un establecimiento ya? ¿A ir a domicilio? Te quedas en un hotel. Te llevan a un hotel con alguien, pues, obviamente, que no conoces. Ok. Alguien, ni siquiera las personas estas que te manejan conocen a la persona. Simplemente hay veces que le hablan del hotel para solicitar al servicio. Ajá, el servicio. O las mismas personas agarraban el periódico, ahorita ya ni de periódicos, eso, ahorita Facebook. Sí. Y ya le llaman, contactan con esta persona. Entonces, en este caso, pues estos... Intermediarios. Intermediarios hacían de las dos cosas. Y me acuerdo que me llevaron a un hotel y ya fue como que... Llegué y pues sí, fue como... Madres. O sea, ya estoy aquí. Estoy aquí, lo estoy haciendo. Y me acuerdo que tenía muchas ganas de llorar. Muchas, muchas, muchas. No tienes una idea. ¿Por qué llorar? ¿Por el miedo? ¿Por sentir que te traicionabas? ¿Por qué las lágrimas? Ay, verdad. Este... Es que... El estar con un desconocido, independientemente del físico, es estar con un desconocido. Y era la... Era una experiencia nueva para mí. Una cosa es lo que ves en las películas, ¿no? Que ves acá a la muchacha que llega y que hace su... Pero dices, para empezar, ¿cómo me tengo que portar? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué es lo que va a querer que haga? O que te quieran besar. Y yo me quedo así como que no... Pues nunca había tenido un contacto, salvo las veces que llegaron a abusar de mí, con alguna otra persona con la que no quisiera estar. Entonces, era muy parecido. Las sensaciones. Y es el hecho de... Hay contactos que tú lo dirás, te lo juro. O sea, y te lo digo aquí en... Creo que a nadie le ha dicho así como que ese detalle. Puedes estar siendo penetrada, teniendo relaciones sexuales con tus órganos. Pero el hecho ya de como sentir que te besan, la cara, la boca. Al menos a mí, si era algo muy... Te provoca náuseas, te provoca asco, no sé. Son muchas sensaciones no bonitas. Que experimenté por primera vez. Y te digo, y no fue por una cuestión de... Un abuso no consensuado. Es que yo lo estaba permitiendo. Y lo peor, y con lo que más tenía que luchar, era saber que esta era la manera y me tenía que acostumbrar. Tenía que programarme. ¿Te esperaban afuera esta mujer? ¿Qué te decía? ¿Cuál fue el costo pactado? ¿A qué porcentaje se iban? ¿Cuántos servicios ofreciste esa primera vez? Esa primera vez fueron como unos tres. Creo que el último fue el más traumante. Porque sí, o sea... Estuvo, como te digo, todas estas sensaciones. Si esta persona quería que me portara así de cierta manera y me abasco. Y esta persona se iba. Haz de cuenta aquí. Iba, te dejaba y decía, si va a ser otra hora. Primero tenías que cobrar. Salías, le dabas el dinero. Ella se lo quedaba para que tú no te quedaras con dinero. Porque no era seguro. Te dejaban así en todo. Pero el dinero sí seguro. Pero no... Te... Ah, no te... Me acuerdo ahorita de otra que una vez sí. Sí fue una violación lo que me pasó ahí. O sea... Ella se iba. A no sé dónde. Y tú le avisabas si te ibas a quedar una hora extra. Y el porcentaje en ese entonces y ella eran 800 pesos. La hora. Y a ella le tocaba... Con la primera fueron... A ella le tocaban como 300 pesos. Y a mí me tocaba lo demás. Ok. ¿Quién es? Ya después estuve con otro más ganón. Digo... Las... El segundo como... No sé si se le dice PIM, creo. Que con el que estuve... Ese te pedía pruebas antes de... Empezar a trabajar con él. Ok. Y... Este... Se hacía llamar Kevin. No se llama Kevin. Ya después... Está de novena. Ok. Es que has de cuenta que yo tenía un mejor amigo. Ok. Aunque es más sencillo. No, sí, sí, sí. O sea, por lo que entiendo, entonces empezaste con esta... Esta mujer que le llamaremos... Este... Rosario. Ajá. Estabas con Rosario y ella era como la... La encargada. Ella y su esposo. Ella y su esposo eran los... Los padrones. La madrota. Los padrotes. Los padrotes. Y se quedaban entonces por decir por un 40% y tú un 60%. Tenías esos tres servicios. Y esa noche... ¿A qué hora regresas a casa? No, no fue en la noche. Fue en el transcurso de la mañana. Hora de oficina. Hora de oficina. Regresa a tu casa. En camión. En camión. ¿Y qué pensamientos pasaban en relación a tu hija, al inútil, a contigo mismo? Contigo misma, perdón. ¿Pensabas en volver a regresar después de esa primera experiencia? Y dijiste, ya bueno, ya voy a seguir. O cada cuánto lo ibas a hacer. ¿Qué pasaba por tu mente ese día que regresabas ya en camión? Pues, con respecto a mi hija y al inútil, fue, sobre todo mi hija, pues era como que no, 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 no era algo que lo tuviera presente. Y al inútil sí era como que, bueno, le voy a decir que ya agarré un trabajo, así y así, voy a cumplir con este horario que yo ya había pactado con esta otra persona, voy a volver mañana. Yo, esas sensaciones que yo tenía de malestar, como te habrás dado cuenta en toda mi infancia, aprendí a dejar todas esas cosas atrás. Es como que, ya pasó, no pienso en ello. Y decía, bueno, ya mañana voy a hacer esto y voy a estar trabajando así. Estuve, no sé, como dos semanas si acaso con estas personas. Ok, diario. Ah, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Por lo que entiendo, si eran 800 pesos por servicio y eran tres servicios por día, pues más o menos tú te llevabas como 1500 pesos por día. Ok, y entonces empiezas, supongo que a comprar más alimentos, a comprar cosas para tu bebé. ¿Qué te decía él? Él pensaba, el inútil pensaba que era en otro trabajo. No, en ese entonces, en esa primera instancia, él pensaba, y cuando me encontró el dinero, porque yo lo agarré, yo esa vez, esas dos semanas lo estuve juntando y lo agarraba y lo hacía rollito. Ok. Y lo metía entre la ropa, entre algún abrigo o algo que estuviera guardado. Todavía estamos viviendo en ese cuartito, un cuartito feo. Y yo decía, no, pues, o sea, tengo que subir la producción, ¿no? Y ya de aquí, no sé, a lo mejor irme a rentar o, de hecho, estaba planeando que sacáramos una casa en Infonavit, que fue al último lo que hicimos. Pero yo era como que salirme de allí, o sea, mi ambiente en mi casa era así como que yo decía, no, es que está muy feo. Pero esa era la prioridad. Ya cuando él se dio cuenta y encontró ese dinero, me preguntó, le dije, me lo vi a mis papás. Y dijo, ¿por qué lo escondiste? Y dije, pues, porque no quiero que lo agarraras. ¿Por qué te lo agarraba? Y este, ya, así quedó, me dio miedo, me dio mucho miedo y dejé de ir. Ok. Dejé de ir un tiempo. ¿Como cuántas semanas? No recuerdo exactamente, pero sí pasó, no sé, como un mes, dos meses. Y ahí es cuando entras con estos segundos, con un segundo, con Kevin, ¿no? El segundo padrote. Ah, fue con, no, estuve en una casa de citas, estuvo larguito ese trayecto, o sea, estuve en una casa de citas, allí eran por medias, ahora sí que las medias horas de placer. Ok, era media hora. Nadie sabe de esto, no, no manches. Ahí estuve con, eran la casa de las diablitas. Así se llamaba. La casa de las, promocionando la casa. ¿Siguen hasta la fecha? No sé si exista ya. Dejen los comentarios si ustedes conocen la casa de las diablitas en Mexicali. En Mexicali. Ok. Era un señor gordo, me acuerdo que le decían el junior. Y eran, ya, yo ya había agarrado el trabajo de noche. Ok. Yo ya me iba las noches a... Porque obviamente supongo que era más rentable. Ah, sí, porque eran, o sea, era maquila. Ok. Y ahí cuando haces este switch de trabajar en la mañana, trabajar en la noche, ¿qué le dices al inútil? Que me había cambiado de turno. Ok, y él nunca sospechaba nada, hasta un día que ahorita vamos a ver cómo fue que se entera. Pero entonces tú ibas en las noches, ¿de lunes a viernes o ya también fines de semana? Ajá. Con estas personas y decías, ay, ¿a qué no me van a hablar? Sí, a ti. Ajá. Y ya con este no, porque llega, o sea, ahorita te pones a pensar para que las personas, las mujeres casadas que están sospechando, así que de repente llegan sus maridos con algo de brillito, oliendo medio raro. O sea, hay casas que llegas, tu marido te puede decir, voy al Oxxo, voy a la Walmart, llegas, te estacionas, entras rapidito porque tienes sus camitas y todo y cada quien su cuartito y haces lo que vayas a hacer y te sales, te subes a tu carro. No pierdes, no es nada de tiempo, o sea, y está súper barato, no, o sea, no es nada. Ajá. Pues sí, son, dices, 600 pesos, ¿no? O sea, media hora. En ese entonces que... Estamos hablando de 2010, ya 2011, más o menos. 2011, ajá. Todavía no había tantas redes sociales, ¿no? Y ya empezaba lo de Facebook, pero ahorita vamos a hablar sobre la importancia de todo esto. Y después, ¿qué sucede? ¿Estás cuánto tiempo en la Casa de las Diablitas? Allí me aventé como un mes y después de ahí siguió, conocía a otro, también lo contacté porque yo dije, o sea, sí, pero me empezaba... Como había muchas muchachas, como siempre estábamos ahí, éramos muchas, había... ¿La carta me robaban o algo? Entre ellas mismas. Ajá, y yo dije, ay, no, para estar aquí, uy, no. Y aparte, a veces este señor, ¿no? Y que tenemos que pagar quien limpie esto, tenemos que pagar la luz y tenemos... Y yo así como que, oye... Pues sí, pues sí, es tu trabajo, para eso te quedas con un porcentaje. Ajá. Y yo así como que, uy, no, sí, ese es un trabajo de explotación, me está sobreexplotando, dije, no. Entonces, me voy al periódico... ¿Y cuánto hay en Las Diablitas? ¿Hasta cuánto llegabas a sacar por noche? No, en Las Diablitas unos 3 mil pesos, 3 mil y algo. Tampoco era tanto para lo que llegaste a ganar en algún momento, que ahorita ya platicaremos de eso. ¿Cómo se cuidaban? Porque al final siempre era obligatorio utilizar preservativo. Esa era la otra, por ejemplo, hay veces que los mismos, por ejemplo, el que siguió, en... El Kevin ya. Kevin ya. Eh... Con ese fue mi... Fue así que le dije, no mancha. No, o sea, con... Él, para empezar, te pedía prueba. Y yo le dije, oye, ¿para qué quieras prueba? O sea, me ya... ¿Prueba de VIH? No. Ah, ¿de embarazo? No. ¿Prueba de qué? Sí, a ver cómo estaba la mercancía. Ah, ya, o sea, te exigía tener relaciones sexuales con él antes de empezar. Ajá. Ah, ok. O sea, cuando me decías prueba, yo pensaba que prueba de Lisa para VIH. No, sí, no, no, no. Ok. Yo, o sea... O sea, ¿sales de Las Diablitas? ¿Por qué sales de Las Diablitas? Por todo esto que nos decías. Sí, estaba muy... Ah, ¿y todavía no ocurría esta situación de la violación? No. De hecho, esa viene con Kevin. Ok. ¿Cómo conoces a Kevin? A Kevin también lo contacté por... Por periódico. Por periódico. Me acuerdo que ese día... Ahí, ¿cómo eran las ganancias? Las ganancias ahí sí eran 50-50. Ok. 50-50 y eso... ¿De la hora o de media hora? Ah, no, era la hora porque íbamos a hoteles. Ok. Había una casa base, o sea, ahí todo el tiempo teníamos que estar por si nos llamaban, arrancarnos a los hoteles que estuvieran ahí cerca, ¿no? Ok. Y estaba una muchacha que era más chica que yo, que era la... Era la como novia de Kevin, que también trabajaba con nosotros, pero era la Rosita. Ok. La Rosita, este, era la que... La encargada de ayudarlas. Y de que poner dedo de que, oye, ¿cuánto tiempo se quedó? Y así. Era la administradora. La administradora, pero, o sea, siempre para el beneficio del Kevin. Si no para ustedes. Si no, ni IMSS teníamos. No, pues no. Ok, yo no sé si ahora puede hacer, pero bueno, ya veremos con la abogada Marce, que ya estuvo acá con nosotros en el podcast para cuando salga este capítulo, y ya te la voy a presentar en un ratito más. Oye, ¿cuánto cobraban ahí? Ahí eran 800 pesos la hora y 1,200 si eran dos horas. Ok, había... Ajá, tabulador. Tabulador. Ajá. ¿También en la noche? Allí era... No, ahí ya me estaba... Ya como que lo del inútil... Creo que estábamos separados en ese ínter o me valía, no me acuerdo. Ahí todavía él no se enteraba. No se enteraba que yo estaba en los masajes. De hecho, a lo mejor ahorita se va enterando. Ok, él se enteró hasta lo del table. Ajá, se enteró hasta lo del table. Que yo me llevó con un cliente y estábamos teniendo relaciones y de repente siento diferente. Yo estoy pues de espaldas y me zafo así y digo, te lo quitaste. O sea, y me agarra y yo así como... y le sigue. Y yo así como que no, quita, y ya empecé a forcejear con él, a gritar y ya fue como que le dije, le hablé a Kevin y quise tratar así como que muy tranquila la situación ya después de que me había zafado porque dije, no voy a hacer que me meta un trancazo o me mate por... no le voy a decir que lo voy a denunciar porque si no, sí me va... Sí, 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 mejor hay que conciliar, ¿no? Ajá. Porque aparte estás en un momento de vulnerabilidad con ese individuo. Ajá. Entonces, en ese momento le marco a Kevin y ya va por mí y este... Y me... y le dije, oye, pero es que sí, así, así, o sea, lo hizo sin mi consentimiento y no, y fíjate cómo se agarró. Este señor todavía le reclamó y le dijo que le regresara el dinero. Ok, porque cobran antes de... Ajá. Ok. Y el Kevin, yo estaba llorillore, me dijo que no me preocupara, que me quedara con el dinero pero yo y yo... Y... y esta persona había acabado dentro de ti. Ah... la verdad... no, 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 creo que no, porque no, o sea, no, no había un... algo característico, pero sí fue como... Sí, el shock, ¿no?, de ver todo esto y aparte el forcejeo, el querer... Ajá. ¿Te haces prueba ese día de embarazo o nada? No hice nada, nunca me hice nada. ¿Para ese momento todavía no estabas en medicina? Eh, no, todavía no. Con... con ese... al... al momento que estás con Kevin y sucede esto que me estás contando, ¿cuántos meses llevabas ya involucrada en esto de los masajes? Ah... creo que ya llevaba como unos nueve meses... En esos... En que sí entraba y salía, entraba y salía. En esos nueve meses con el dinero obtenido, ¿qué avances habías visto y ya habías cambiado de casa? Había cambiado de casa, pero, o sea, fue como que sacamos... Bueno, él sacó como... le había... ya por fin le habían puesto el IMSS y todo eso. Sacamos la casa, eh... fue como que le compramos algunos muebles, eso es lo que veníamos haciendo, ¿no? Entonces ya tenía la casita de Infonavit. Una casita chiquita. Y... Pero claro, el principal ingreso era tuyo. Sí, 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 no era mío, o sea, el... ¿Un 80% de lo que ingresaba a la casa? Sí, era... o sea, casi toda la comida pues la compraba yo. Hay veces que él... él traía la carne. Este... pero yo era la que me encargaba de la ropita de mi niña. Eh... claro que mis papás parecen, entonces siempre le... siempre estuvieron atentos a ella. Eh... él... ah, también pues ropita para el niño también. O sea, tú le compraba ropa a él. Sí, sí, esa. Ok. Que aparte eso es poco con lo que vamos a ver más adelante. Sí, es que yo siempre te digo, eh... tenía... La inseguridad. Ajá, y yo... y a... la otra es a mí me gusta dar y a la... y a mí me gustaba así como de que todos estuviéramos a gusto. Ya parece entonces yo ya estaba así como que bien de... no me importa lo que vengo a hacer y todo eso. De repente, esta situación que te digo que fue... fue con Kevin, sí fue muy traumante. Yo ya de ahí ya no regresé con Kevin. Ok. Eh... pero sí... yo... yo noté hasta después, me di cuenta de eso, que... el miedo de Kevin de que yo denunciara. Sí, claro, que dijeras. Que después, esta persona, creo que sí la encerraron en la cárcel a Kevin. Ok. Porque... bueno, no sé si... resultó ser el hermano del exnovio de mi mejor amigo, con el que, de hecho, su exnovio le hizo la vida imposible a mi amigo. Que toma relevancia este amigo, que le podemos poner el... ¿cómo le podemos poner a tu amigo? No sé si... pues es que no... Su nombre, Ezequiel. Se llama Ezequiel. El Ezequiel, el que era tu mejor amigo, que va a tomar también relevancia más adelante este mejor amigo. Ajá. Entonces, el novio del Ezequiel, tu mejor amigo, era hermano del Kevin. Sí, pero ya hasta después, ya estando en la carrera, fue que nos dimos cuenta de todo Ezequiel. Es que aparte, el mundo es un pañuelo, dirían. Te vas en esos... con esos tres momentos que empezaste con esta pareja de la Rosario y su esposo, con el Junior, con el Kevin y la Rosita. O sea, ¿te cuidabas tú? O sea, aparte del preservativo con pastillas para no embarazarte. Ah, en ese entonces traía el Diu. El dispositivo. Después de tener a mi hija, sí, me puse el Diu. Y él dio usted. Él dio usted. Oye, y justamente en esto, aprovechando esta broma, es que no me puedo imaginar, y por eso lo pregunto, y yo creo que cada persona lo vive de manera distinta, quien está involucrada en todo esto. Por una parte, lo sexual era tu trabajo, pero en la casa tenías una pareja. ¿Cómo era esta relación con tu pareja en ese aspecto? Yo, fue una relación, pues como te digo, o sea, yo lo busqué y yo formamos un apego por que los dos estábamos necesitados de compañía, de amor, de afecto, de atención. Él, su papá, nunca estuvo para ellos, era una persona abusiva con su mamá, por lo que tengo entendido. Yo, su papá, creo que una vez lo llegué a ver, a su mamá no la conocí. Cuando yo conocí al inútil, su mamá tenía uno o dos años que había fallecido de cáncer. ¿Qué? Cáncer de mamá. No, no, no. ¿De estómago? De estómago, perdón. Este, se la, por lo que me platican, se fue rapidísimo y era el sustento de él y sus ocho hermanos. Bueno, sus siete hermanos, son ocho en total. Y esta señora venía de Guadalajara, se vino acá a Mexicali buscando mejores oportunidades con, con cinco, seis, con siete de sus hijos. Ok. Y pues el inútil y su hermano más chico tenían, no sé, como unos, no sé, pero el más chico tenía cuatro o cinco años, se llama Roberto, me llevo muy bien con él, de hecho, este, el pichón. Que es quien está metido en esto de las adicciones. No, 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 ese fue el bimbo, ella falleció, de hecho, pero no, el hermano más chico del inútil, te digo, estaba muy chiquito cuando su mamá se murió. Entonces, el inútil y el asaltante se hicieron cargo del hermano chiquito, porque el más grande siempre andaba en adicciones, aparte él tenía, sufría de convulsiones. Y ahorita, que ya soy médico, veo que sí tenía algunos trastornos psiquiátricos. Ok. Sí tenía TLP. Ok. Y, pues sí, no lo tenía tratado, eran personas muy vulnerables, vivían solos, eran unos niños que se hacían cargo de sí mismos. Y eso hizo que buscara, o que viera en ti también, pues una relación de amor, de compañía. Pues es que yo, como te digo, yo siempre, yo soy de poner mucha atención, de tratar de complacer, porque ese era mi trabajo. O sea, ser la niña buena y portarme bien y, por ejemplo, a mí me dejaron desde chiquita que cuidara a mi hermana y que me hiciera cargo de ella. Y, pues cuando lo hacía bien, pues era un premio, ¿no? Entonces, yo sabía que cuidando de la demás gente me iban a querer y es lo que hacía con él. Ok. Y por eso se formó ese tipo de... Ese vínculo. Ese vínculo, ese tipo de relación. Y al momento de tener relaciones sexuales con él, pues... O ya no hubo... No, sí, o sea, de hecho... ¿Y para ti no era difícil? No, 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 no. O sea, sí lo tenías muy separado. Sí. Una cosa, el trabajo y todo esto. Y estamos hablando... Ah, perdón, perdón. De hecho, cuando hubo esa ruptura, fue cuando yo, cuando se dio cuenta. Fue cuando se dio cuenta y que yo dije que no le importa. Fue cuando hubo esa ruptura, así que dije ya no... Es como que ya no había ese lazo diferente a como... Cuando se da cuenta a lo que te dedicabas, ¿no? Y que justamente para allá voy. En estos nueve meses estamos hablando que ya entrabas en el 2011, ahora sí. Y después de que sales con el Kevin, ahí es cuando entras al table. No. Ok. Ahí... ¿Qué pasa en ese... Ahí después de Kevin? Empiezo a irme a los antros a seleccionar yo misma a mis propias... A mis propios clientes. Ahora yo soy quien voy a... Sí. Dije, no, o sea, nadie me está cuidando. Este, se llevan un chorro de porcentaje. Y, o sea, no, no se vale. Yo, para ese entonces, yo me llevaba bien con mi hermana y mi hermana me brincaba. Paro, ¿no? Los fines de semana yo me peleaba con el inútil. ¿A propósito? A propósito. Este, y me iba de antro con mi hermana y encontraba a alguien que me tiraba la onda y yo le decía, pues es tanto. Ok. Y nos íbamos a un hotel hasta que uno de ellos, no sé, dure haciendo eso como uno o dos meses. No sé. Ok. ¿Tu hermana no sabía? Sí. Sí, sabía. Me la llevaba con mi hermana. Ok. Sí. ¿Qué pasa y qué pasa en esos dos meses? En esos dos meses conozco a una persona, uno de estos muchachos que me paga por tener relaciones, que me dice, oye, lo que estás haciendo está muy arriesgado, o sea, estás tú expuesta, que no sé qué. Ya le expliqué, es que yo ya trabajo de masaje, se te quitan con el dinero, se quedan con el porcentaje, no te cuidan, pasé por estas situaciones, la verdad sí está muy de la chingada estar sola y creo que si me va a pasar algo, me va a pasar algo, mínimo en las cámaras del hotel me van a ver o en las cámaras del antro me van a ver, este, y aparte pues me estoy quedando con el dinero yo. Porque si tener a una persona que vaya y te lleve, pues es lo mismo que pagar un taxi. Este, y me dijo, oye, pues por qué no, o sea, estás bonita, tienes esto, yo creo que te podría ir muy bien trabajando en un table, en el guau, en el miau, en alguno de esos. Y ahí fue. Así se llamaban, el guau y el miau. El guau y el miau. Había unos que se sentían muy guau, pero eran bien miau. Oye, y entonces entras al guau. Entro al guau. En el 2011. En el 9 de mayo del 2011. ¿Y cómo es que llegas ahí? ¿Quién te lleva? Este... Mi hermana. Mi hermana me da raite porque te recuerdo, pues no tenía carro. Y... Pero tú llegaste a pedir trabajo directamente, o sea, no fue como alguien que te presentara, que dijeran... Yo llamé, previamente les pregunté que si podía, que quería, estaba interesada en trabajar y que se necesitaba, pues tú vente a las 6 de la tarde. Y ya llegué yo, llegué a las 6 de la tarde puntual. Y... No, pues sí, allá está el camerino, te puedes poner a trabajar. Y yo, ok, no, espérame, a ver, ¿cómo está? ¿Cómo están las prestaciones? A ver, ¿me vas a dar vales de despensa o qué? Sí, ¿cómo es toda la dinámica? Sí, no, o sea, y ya me dicen, no, mira, aquí vas a llegar, te vas a subir a la pista. Y le dije, es que yo no me subo a la pista y no quiero que sepan que estoy trabajando aquí. En ese entonces, como te digo, yo en el Inter de cuando me iba a los antros, entre semana yo trabajaba en fábrica. Ok. Estaba en una fábrica de cartuchos de impresora y los fines de semana me peleaba con el inútil para irme a sacar dinero. Y esta vez dije, no, voy a empezar tal día, voy a decir que me cambiaron de turno y me voy a venir a trabajar aquí. Aquí voy a tener mis cosas y todo, pero no quiero que sepan que estoy trabajando aquí, entonces no me voy a subir a la pista. ¿Y si te ponías un antifaz? No. ¿No? Usaba peluca. Ok. ¿Para ese momento ya estaba la idea de entrar a medicina? Esa fue la que me impulsó desde el 2010. Ah, decir, quiero estudiar medicina. En Mexicali, en Baja California, ¿cuántas universidades de medicina hay? En Mexicali, dos. Dos. ¿Cuáles? Es Xochicalco y UABC. UABC es Universidad Autónoma de Baja California. Ok, esa es la pública. ¿Haces examen para la autónoma? Sí, en cuanto, bueno, en la prepa, apliqué el examen de 2009, no quedé. Ok. No quedé y sí, siempre me dijeron, no, pues es que ahí nada más entras si tienes palancas y esto, pues sacas la puntuación muy alta. Te recuerdo que en ese entonces yo era madre de una niña con una, una, con muchas cosas, porque hacerme cargo en mi casa, muchos problemas y todo eso. Entonces, ponle que a lo mejor, pues sí soy una persona que puede, puede llegar a hacer muchas, muchas cosas, pero tiene la capacidad, pero yo en ese momento no tenía la oportunidad. El contexto. Y de desarrollarme y de poder decir, sí, o sea, si me pongo a estudiar, le echo ganitas y todo pasó. Sí, pero pues es que no tenías tiempo. Nada. Aparte los desvelos y esto, y entonces, ¿cuándo vuelves a intentar? Ya en la UABC ya no vuelves a intentar. Y la de Xochicalco era la universidad privada. ¿Ahí cuánto costaba la inscripción, la mensualidad, el semestre? ¿Cómo era? En ese entonces costaba, con descuento, creo que seis mil pesos el mes. El mes. El mes. ¿Y la inscripción? Creo que otros ocho mil. Ocho mil, o sea, el semestre sí era, ¿era por semestre o cuatrimestre? Era semestre y cada semestre te suben. Ok. Entonces era seis, el primer semestre era seis por seis, era treinta y seis mil pesos lo que tenías que invertir. Más obviamente, pues los gastos de los libros, uniformes, el tiempo de estar ahí, los libros. Mi hija, ¿quién me la cuidara? Y entonces decías, o sea, en ti todavía seguía esta ilusión que había sembrado años antes un doctor, el doctor Lugo. El López Lugo, cirujano plástico. De allá de Mexicali, saludos al doctor López Lugo. Me puse yo a stalkear antes de todo esto, porque yo sí investigo como otras niñas del norte que no investigan a sus invitados. Doctor López Lugo es cirujano plástico. Cirujano plástico. Está casado con una dermatóloga y tiene su clínica. Por si lo conocen, mándenle este video y compártanle y denle like, porque les encantan todos estos chismes, pero no le ponen like. Ya tuve el gusto de topármelo en un evento que hubo ahí en un hotel. No, de los eventos. No, no, de esos no. Si no, la dermatóloga se enoja. Sí, no, de señora dermatóloga, no es cierto, no, de eso no. No, fue de un evento de un hospital, ahí en el Calafia, que dije, ese es, porque yo tenía desde los 14 que no lo veía. Y me dijeron su nombre, escuché su nombre de lejos y dije, Omar Federico, no es común ese nombre. Y voy y le digo, yo te conozco, tú fuiste mi inspiración. Y no me quedé con las ganas de arrecuer. Cuando tú tenías 14 años y él ya era estudiante de medicina. Sí, iba entrando él a la carrera. ¿Y te gustó físicamente o también? Me movió el tapete, me movió el tapete, lo tengo que admitir, me movió el tapete. Y obviamente pues, supongo que también había esta brecha socioeconómica, ¿no? Sí, porque él era hijo de una persona, era de un político, dinerito. Nosotros éramos como que las, mi mamá en ese entonces andaba quedando bien con las campañas y todo eso. Andaba ahí queriendo agarrar la delegación del ejido y así, ¿no? Y pues sí, aparte yo estaba muy chiquita. Sí, no, ya tenía como unos 18, 20. Fíjate que para, o sea, yo decía, sí estaba muy chiquita, pero pues para mi mamá no, eso es otra cosa. Mi mamá a veces me ponía en situaciones como el chofer de esa vez que estuvimos en campaña. No me acordaba de eso. Esa vez que estuvimos en campaña de 2004, yo tenía 14 años, creo, sí, 14 años. Estuvimos en campaña y el chofer de esta persona era la, este, él tenía 28 años por lo que me acuerdo. Ok. Ya siempre decía, ay, es que está bien bonita ella y que no sé qué tanto. Entonces yo me acuerdo que un día y mi mamá siempre, ay, ve a la tienda con él, ándale, acompáñalo, que no sé qué. Y yo me acuerdo, mi mamá era o es, no sé, pero era de que, no, como su mamá, su mamá también así le hacía a ella. Sí, la ofrecía. Tiene dinero, oíste, mira, que, ay, no sé, o trabaja en tal parte, ¿no? Sí, mamá, pero yo no tengo INE, por mucho dinero que tenga. Ándale. Sí, entonces yo me acuerdo que yo estaba acostada porque era el calorón, hace mucho calor en los meses de campaña y yo estaba acostada en la casa de donde habíamos llegado a comer y este chofer se mete y yo estaba con los ojos cerrados, escuché como que alguien abrió la puerta, pero dije, va a ser mi mamá. Y de repente siento que me mete la mano así en la blusa y yo abro los ojos y me quedo así y me agarra la cara y me besa. Y yo me acuerdo sentir sus bigotes todos asquerosos. Un poco chino. Y me levanto toda espantada y salgo con mi mamá y le digo, mamá, este, y le hace, ¿qué pasó, baby? ¿Que no estabas dormida? Y luego le dije, sí, pero entró allí, bueno, allí yo, no, es el apodo, sí, cierto, entró allí yo y le hace, ah, sí, le dije que te fuera a saludar y yo, oh, me quedé así como que, ala, no. Bueno, ay, doña Isabel, pero viene de familia con doña Elvira, la maldición, la abuelita, pero entonces decides, dices, yo necesito estudiar medicina, quiero estudiar medicina y la única opción es Xochicalco y el costo era muy elevado y eso es tu otra motivación a decir, voy a entrar al tema. Voy con todo. ¿Y cómo es esa primera, esa primera noche ahí, es el 9 de mayo, dices? 9 de mayo porque nos dieron pastel a las 12 de la noche. Por el Días de las Mamás. Ajá, dije, oh, sí, sí, a las madres. Y entras, y esta pregunta te la quiero hacer, ¿cuál fue esa primera canción, si es que la tienes en la mente, con la que te presentaron y cómo fue que te presentaste en el guau? ¿Sigue todavía el guau allá arriba? Sí, sí, sigue, de hecho, es de los poquitos que ha permanecido. Ok, saludos al guau. Al guau, al Ismael, que es el dueño ahí de, me voy a ir a subir al túno estos días. Pero ahora sí te tienes que mochar mucho porque ahora ya el costo ya es mucho, 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 muy alto. Le va a ir a dar, de hecho, renombre a tu establecimiento. La Blair vuelve. La Blair, así te llamaba. La Blair regresa. ¿Por qué era la Blair? Por Gossip Girl. Ah, la villana. La Blair, que era como la versión como de Dana Paola, ¿no? La Blair, es un Waldor, ¿no? Un Waldor Blair. Yo nunca vi, pero ya saben que yo no veo las series, pero por los memes los subico. Entonces era como el tipo, el personaje era como la Dana Paola de esa serie, ¿no? Ándale. La Lucrecia. Sí. Oye, te pones Blair. Pero yo no me subo a bailar en el guau. Ok. Me discriminan porque no bailo y estoy muy despechugada. ¿En ese momento? Ajá, en ese momento. Haz de cuenta que me trabajo ahí como unas, no sé, no duro dos, tres semanas, si acaso, y me dicen que me van a mover, ni siquiera me preguntaron, me van a mover al porquis. Ok, pero en esas semanas que estás en el guau, ¿qué haces? No bailas, pero estás con los clientes. Estoy con los clientes. ¿Cuáles eran tus labores? ¿Te acercabas con ellos? Es llegar y decirle, pues me invitas un trago, te hago un privado, ese tipo, o te hago un baile aquí, te puedo hacer un baile allá, o te puedo hacer un baile en el cielo. O sea, había arriba. Unos cuartitos. Ok. Y ahí, pues obviamente, esos precios o esos costos los ponían ahí mismo, o tú los ponías, te tenían que dar un porcentaje, tú dabas un porcentaje. Por ejemplo, de las copas, cobraban, no me acuerdo si eran 80 o 100 pesos, y te toca el 50%. Ok. Y de los bailes, cobraban 200, bueno, había bailes en herradura, son 100 pesos. De los de 100 pesos te daban como 70 y se quedaban con 30. De los de 200 pesos, que era nomás una canción, te daban, me parece que 160, algo así. Sí, 160. En los del Ismael eran 160. Nos pagaban poquito más. Ok. Porque con Don Ángel sí no se explotaban. Don Ángel es... El dueño de la casona, el don después. Ok, otra más adelante. Donde fue el boom del habler. Ok. Entonces llegas ahí, empiezas al habler, y esa primera noche, ¿cuánto sacas? Esa primera noche saqué como 1.500 pesos. O sea, muy parecido. Ajá. Pero no estuve con nadie, fue puro copita. Y un lugar más protegido, ¿no? Oye, ¿es cierto esto que yo, yo de pronto no recuerdo si verlo en series o en telenovelas, que les daban la copa y que... Agua. Y las escupían o las echaban por atrás para no emborracharse. Sí, pero no así. O sea, te dan agua. Ah, ok. O te dan otra cosa, o te dan puro juguito. Pedías, no, si no quieres tomar, porque me acuerdo que la primera vez me tomé como 3 y ya no, ya no puedo, y yo pues nunca he tomado, no me ha gustado tomar. Y me acuerdo que dije, no, pide desarmadores, pide desarmadores. Ahí en el guau eran desarmadores, en otras partes pues es el aguaquina, o pide un split, y... pero le tienes que avisar al mesero desde antes que tus splits, porque a veces que son rellenas de agua. Eso, pues sí, 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 cierto, ¿no? Que uno, para no ponerse borracha. Sí, pues si no, pues y guantas, y luego también para protegerse. Estás tres semanas y entonces te cambian al porquis. Al porquis. Que también era el mismo dueño, el Ismael. Ajá. Y ahí en el porquis, ¿cuál era tu labor? Ahí ya me dicen que aquí sí te vas a tener que subir, mijita. Tienes que perderle el miedo, ahí va muchísimo menos gente. Ajá, pero pagan más. No, es la misma. Ok. Pero, o sea, pero ya era como que yo allá era como que, uy, ¿qué estás haciendo aquí? Ni siquiera te subes. Era como que muy inútil para ellos, no era, no les servía, no les producía lo que debía. Entonces por eso me cambian allá, me cambian al porquis. Y allá pues la primer canción que bailo es la de, yo no soy, a mí no me gusta ese tipo de música, bueno, no me gustaba. Ahorita sí, ya escucho de todo. Pero, menos van de las, corridos arremangados. Pero en ese entonces, yo al DJ le dije, yo no sé qué bailar, yo no sé bailar. Porque, bueno, esa es otra de mis inseguridades. Mi mamá siempre que bailaba, o que de chiquita, así de cuatro o cinco años, se burlaba de mí. De eso. Entonces yo crecí con ese de que no, mejor ni me muevo, tía esa, ¿no? O muevo la cabeza o aplaudo. Como tía. Como tía, sí. Entonces yo le dije que una canción y me dijo, no, mira, sí, piérdenle el miedo, tú nada más camina, puedes poner la cara así de mamona nomás y ya. Me puso la de sexy robótica. Ah, la de don Omar. Ajá. Oye, ¿y practicaste antes? Nada, o sea, fue, órale. No había tocado un tubo de fierro. Ok. Y empiezas con la de sexy robótica. Sexy robótica y ya después empiezo a meter otras. Y ahí la gente te empieza a dar. Ajá. O sea, te avienta. Dinero. O te pone. También. Ok. Te pone dinero en la ropa o te bajas con ellos también como en el guau. Te acercas, te acercas con ellos. O sea, el escenario está un poquito a mayor nivel de la. Es un escenario así, un poquito así de alto. Te acercas nada más, te agachas y ya. ¿Dónde me lo quieres poner? O tú por lo regular te sientas y te pongan el dinero en la tanga. Ok. Pero hay veces que dicen, no, quiero que te voltees y quiero agarrarte. Y ya, pues, te volteas, te ponen el dinero en otra parte. Hay algunos que dicen, no, 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 y me agarraban la manita bien linda. Ah, viejito, sobre todo. Y hay otros que decían, no, 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 volteate y agarraban y ya no te querían soltar. No, viejo cochino. Sí. Eso cuesta más caro. Sí. Oye, y entonces estás ahí, ¿cuánto tiempo estás ahí en el porquis? En el porquis paso como unos cuatro o cinco meses. Y ahí sí había, pues, supongo, revisiones en cuanto a enfermedades, infecciones, perdón, en transmisión sexual. Sí. ¿Cómo eran esos protocolos? Cada dos semanas tienes que ir a, tengo entendido que hasta ahorita también, tienes que ir a una unidad de, del, del, que te ofrece el municipio, creo que es el municipio. ¿Es el Capacits, no? No, 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 ese es otro. Es Servicios Médicos Municipales, creo. Vas, dices que vas a trabajar, llevas tu fotito, te preguntan dónde estás trabajando, ya dices esto, tu, tu identificación y te dan la tarjeta, te toman muestras, tanto de sangre, la de sangre son cada dos meses, bueno, eran, son, no sé. Y las, y el PAP, el PAP te lo, el PAP te lo hacen, creo que también cada dos meses, te lo hacen de manera regular. Ok, ¿y en algún momento tuviste alguna infección de transmisión sexual? Allí no, fíjate que no, no. Ok, y también seguías ahí todavía protegiendo con el DIU y con el preservativo. Ajá. ¿En qué momento juntas dinero para poder inscribirte a la universidad, a la Facultad de Medicina? En ese inter, cuando estuve trabajando en el PORKIS, junté para comprarme no uno, sino dos carros. Ok. Carritos modestos, no, muy modestos. Pero no eran nuevos, pero aún así. Pero era, me agarré uno, que fue el primerito que dije, ya, para dejar de andar en camión, porque la niña, la estrellita, la Blair, llegaba en camión al PORKIS. ¿Y cómo era tu peluca? Era una como anaranjadita. Ok, ¿era larga o era...? Ajá, era larga, larga, porque en ese entonces yo tenía el pelo cortito hasta aquí. Y me acuerdo que a veces que estaba bailando o que estaba... Y que me decían, ay, perdón, que esta es peluca. Pues, ¿qué creías, baboso, que esta era naranja como calabaza de Halloween? Ay, no, pero sí, me van a pasar cosas muy chistosas. No te daban uniforme, tú lo tenías que llevar allá en el PORKIS y en el WOW. ¿Como uniforme? O sea, no sé, tu ropa, la tanga y todo. Este, tú te... Cuando recién entré, las primeras zapatillas que tuve, me las regalaron y fue ahí en el WOW. Me dijeron, ay, hay muchos que van dejando, agárrate unas que te queden. Y fue con las que me subí, que me acuerdo que caminaba. ¿Has andado en tacón de aguja o nunca? En tacón de aguja sí, pero no de plataforma para bailarina, es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia? Pues, para empezar, están más cómodos. Están muchísimo más cómodos, pero son muchísimo más altos. Al menos los que yo uso, uso, porque todavía me pongo. Tengo más altos, tengo muy altos. ¿Cuántos centímetros? De, fíjate que los míos por pulgada no son. Son de 6 pulgadas, lo más chiquito que tengo. Y lo más, a ver, vamos a sacar las 6 pulgadas. 6 por 3, 18. 18 centímetros, casi 20 centímetros. Ajá. ¿Y nunca te has caído? Las primeras veces sí, como unas 2, 3 veces me llegué así como que a... A falsear. Ajá. Ahí en el escenario. Ajá, una vez me acuerdo que bajándome una herradura, unos minutos calientes, porque en la casona había los minutos calientes. Que son como... Todas las chicas se suben al bailar, todas a la vez. Ah, como en la telenovela de Súbete a mí. No, no era la de Súbete a mí. ¿Dónde salía la novela de Ninel Conde? La de... Ninel Conde era la mala. Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahorita... Ajá. Entonces subían en la hora feliz, la hora caliente. En ese entonces estaba... O bailábamos. En ese entonces era la de Danza Kuduro. Danza Kuduro. Sí, era... Pero Danza Kuduro es del 2010. Pero está allá por 2012. En ese... No, la vez que me caí fue en el 2013, más o menos. Ok. Porque ya estaba en la casona. Ok, ahorita vamos a hablar sobre esto. Entonces ahí empezaste a utilizar plataformas, bueno, plataformas, peluca y todo esto. Y entonces te compras el carro nuevo. ¿Qué marca de carro era? Era un Accord y era un... No sé, era 90 y... Como en el cine. Ajá. Como en el cine. Era la telenovela donde se suben todas. Tenían nombres como de... De este... Zafiro, Rubín. Y se subían todas a bailar. Ajá. Like si ustedes la vieron. Yo no la vi, pero estoy viendo acá en Wikipedia que fue la novela que hizo antes, justo antes de entrar a Rebelde. Ah, ok. Ni en el conde. No, yo no, no, no. Pero bueno, entonces, te compras tu carrito. Me compro mi carrito, era un hondita acorchocado. Ok. Ajá. Y ahí todavía no entrabas a medicina ni nada. Todavía no entrabas, estaba en el Inter, estaba preparándome y ya le había pedido a mi mamá los papeles para poder meterme a la escuela porque ella tenía creo que mi certificado, estaba en su casa pues. ¿Y tu mamá qué decía de que ibas a estudiar medicina? Ay, que pa' qué me la jugabas y sabía que, o sea... Ella no sabía. Sí, sí sabía. De hecho, cuando se enteró, creo que fue mi abuelita, mi abuelita paterna la que le dijo, Chabela, tu hija está trabajando y que no sé qué. Y mi mamá dijo, bueno, pues por lo menos ya nos las anda dando gratis. Y yo, gracias. Bueno, no, o sea, qué bueno, o sea, mi hijo no me está ni, no me criticó por eso. De hecho, una vez me llegó a hacer un comentario que a mí se me hizo bien porque yo, yo estaba, le dije, esa vez trae a mi hija y yo me quería ir a dormir y me, y esa vez me dijo, no, que sí, para que te vayas a descansar un rato porque, pues, una como quiera, o sea, porque no me acuerdo quién dijo, ay, pues, si tú, Chabela, también te trabajas un chorro y, y, pues, no estás ahí que quieres dormir y nada de eso. Y ella dijo, bueno, pues, pero mira, es que es diferente porque el trabajo de ella tiene que verse bien, tiene que andar alegre y es el servicio que está dando, o sea, y mi trabajo no, porque en ese entonces mi mamá limpiaba casas. Ok, fue compasiva. Ajá. De decir, ay, sí, mi hija está trabajando. Pero, pues, para ese entonces le regalaba cosas también a mi mamá. Para complacerla. Sí. Oye, esto de complacer, ¿y en qué momento el inútil se entera? Porque le tuvo que llamar en algún momento la atención que compras carro, casa, eh. Todavía no compraba el carro cuando se dio cuenta. ¿Cómo se da cuenta el inútil? Yo tenía como. ¿Y te dejó? ¿Qué hizo? ¿Se enojó? Cuéntanos, ese, ese día que se entera, ¿cómo fue que se enteró? Yo tenía como unos dos meses, apenas dos, tres meses trabajando en, en esto. Yo seguía diciendo que me iba a las fábricas en la noche y yo todos los días me llevaba mi tarjeta esta del trabajo y la agarraba entre mis cosas en mi mochila del trabajo. Yo mis cosas las tenía allá, si acaso me echaba un vestidito así y algo, pero mis tacones, todo lo demás lo tenía allá. Mi tarjeta la traía bien escondida y yo. La de. La del. Seguro. La de servicios de salud. Ajá. Yo me la llevaba todos los días porque la necesitaba en el trabajo por si llegaba a los, los de, los del módulo, así les decíamos los del módulo. Eh, y ese día se me olvidó y la dejé escondida porque siempre la dejaba ahí para que cuando llegaba de trabajar me metía a bañar y la dejaba en la, en la ventanita del baño clavada así, dejaba la ventana abierta y la tarjeta. Entonces, ya en las mañanas, cuando él ya se iba, salía, porque ya había, creo que ya había entrado a la escuela. Creo que yo lo metí a la prepa. Ah, o sea, como su mamá. Ay, sí. Este, ay, te fijas qué buena soy. No. Pero bueno, eh, ya sé, en, en ese entonces creo que ya no estaba trabajando. O sea, no trabajaba. Creo que, ah, no, 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 ¿sabes qué? Fue después de eso cuando hizo concha y dijo, pues me salgo de trabajar, le dedico tiempo a la niña, sí, cierto. Él se iba temprano a trabajar todavía. Ok. Y ahí andaba viendo y yo le dije, pues métete a la prepa. Y todavía no entraba, sí, cierto. Entonces, en eso, eh, se me olvida la tarjeta. Ahí, en el baño. En el baño. Me fui al trabajo y dije, la tarjeta la dejé en el baño, hombre. Quiero decir, no, 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 es cierto. Y dije, no, no creo que cierre la ventana. No, sí la va a cerrar. Y cuando la cierre, va a topar, sí. No, yo, ya me estaba en los escenarios, ¿no? Y me acuerdo que ese día llegué, en la madrugada, llegué como a las 4 o 5, hoy que la fábrica se le damos a las 4 o 5. El día sube. El taxi, era taxi. Y ya tenía mi taxista particular. No, y aparte, tonto, bueno, no tonto, pero es como quien sale del trabajo a las 4 de la mañana, ¿no? Sí. ¿Ya esas fechas, ya cuántos sacabas? Ya, no sé, una noche mala entre semana, o sea, seguritos, 1,500 pesos, era lo más piojo que sacaba. Pero yo era que 3,000, 4,000, 5,000 pesos. Todavía no era el, pero, ajá, pero sí estaba mejor de como estaba antes. Ok. Y entonces llegas, 4 de la mañana. Y estaba despierto. Lo veo sentado en la cama, entro y se me queda viendo y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, abrió la tarjeta y yo sé que lo haces por nosotros. Y yo, ¿qué? Digo, no justifico la violencia, no justifico los celos y nada de eso, pero, o sea, un poquito de indignación aquí. O sea, no se enojó, dijo, todavía dijo, yo sé que lo haces por el amor que nos tienes. Por mi hija, sí, para que estemos mejor, yo lo puedo entender y ya. Para ese momento también tu mamá ya sabía. Eh, no, todavía no, todavía estaba muy... O sea, solamente era Alison quien sabía. Ajá, mi hermana sí, a lo mejor, y te digo, mi mamá no se enteró por mi hermana, se enteró por alguien más, porque fue mi hermana la que me platicó eso, de que mi abuelita. O sea, pero sí, o sea, este vato, pues, no se indignó nada. No, fue muy comprensivo. Fue, no. ¿Y a la mañana siguiente qué? A la mañana siguiente, pues, no me acuerdo cuánto tiempo pasó, pero fue normal. Y fue cuando llegamos al acuerdo, porque dijo, no, pues es para dedicarle más tiempo a la niña. Fue cuando ahí ya compré el carro. Dije, bueno, pues entonces... Pues ya vamos, y ya todo el mundo estamos de acuerdo, todos somos amigos, vamos a hacerlo bien. Ajá, vamos a ver, y compré un carrito que fue como, no sé, que me costó como mil quinientos dólares, algo así, o sea, fue... Como treinta mil pesos. Ajá, o sea, fue un carrito bien, bien modesto y fue nada más... Pero pues ya era para andar tú solita, y no gastabas en taxi. Sí. Oye, y la Jana entonces ya tenía como... Como tres años. Tres años, sí, tres años. Todavía no la metían al maternal, ni al kinder, nada. Estuvo cuando estuve trabajando con Kevin. Ok. Yo me acuerdo de una vez que yo le decía a Kevin, porque me hacía que trabajara más tiempo y así, y yo le decía, es que mi hija, y que no sé qué. Dos veces en la guardería casi me echan al diff, de que yo, no, mi niña, y que no sé qué. Y ahí va, o sea, hasta él me llevaba a recogerlo, y que yo así como que, es que yo te dije que me recogieras antes, y llegaba a tratos con los clientes estos, y me hacía que me quedara más tiempo. Y pues, o sea, yo sin poder llegar a recoger a mi hija, y sí estuvo en guardería. Entonces ya la empieza a cuidar el inútil. Él la lleva, la trae. Deja de trabajar. Deja de trabajar. Pero después toma una actitud de empezar a ir a administrar el dinero. Él era el amo de casa. ¿Y tú le dabas el dinero a él? Yo le, no, no le daba el dinero. Yo sí lo tenía, pero, yo le, de hecho, él me decía, no, es que como era inmensa, como chingado se quedaba con el dinero, que no sé qué. Yo, es que mira, llegaba a las 3, 4 de la mañana de trabajar. ¿Ya te tenía la comida? Quería, sí. Bueno, mínimo. Bueno, me servía otra cosa. Ok. Sí, no, sí. Ah, eso sí, ahí sí no faltaba nada de eso. Nunca, nunca, nunca faltó. Pero te digo, ahí sí hubo esa ruptura por mi parte. Ajá, de decir, no te importa. Ajá, no te importa, y yo la verdad sí tomé de que, como, sentí un desapego en ese sentido ya de él. Era lo único, así como que había medio especial, ¿no? Y, y ya fue como que, ya no me importa, ya incluso empecé yo a tener como que aventuras ahí con, con otras personas y, no con clientes, de hecho, eso no, pero, pero sí es como que. Sí, ya se perdió esa, esa magia. ¿Y en qué momento, para esas fechas, ya entraste a Xochicalco? No, todavía no. Haz de cuenta que compré ese carro, él se encargaba de la niña y todo, y ya se acercaba la fecha, se acercaba a diciembre para irme a inscribir. Y, y junté para otro carro, un carro que ya me salió como en cuatro mil quinientos dolaritos. Y ese ya, dije, que el inútil se quede con este, y yo me quedo con este. O sea, hasta el carro le compraste. Ajá, porque yo me, yo me quedé con el, con el nuevo, y él se quedó con el buñuelo, porque estaba chocado, te digo, que así le decía. Tenía una semana con él, y me llamó ese día y me dijo, ay, es que me robaron el carro. ¿Cómo te robaron el carro? Y le dice, sí, ¿cómo que te robaron el carro? No, préstame tu carro, porque me robaron el otro. Y yo así como que, no, ¿qué pasó? Y que no sé qué. Y le dije, oye, para reportarlo como, ni siquiera le había sacado todavía, porque fue rapidísimo. Como, como compré uno y compré el otro. Dije, oye, repórtalo, que no sé qué. No, ni lo vamos a encontrar, y que no sé qué tanto. El carro, la neta, lo robó él. O sea, lo encontraron allá por la casa de un amigo suyo, todo desvalijado. O sea, me quedé así como que, ay, bueno. ¿Pero lo hizo con qué intención de quedarse con tu carro? O sea, no sé si lo vendió por partes o qué, porque le sacaron todo, pues. El, el punto es que ya, pues yo traía mi carrito, y ya aparece entonces, el inútil, pues era el amo de casa. Pero, pues sí, es como que yo, mi dinero, yo llegaba a trabajar, y lo traía conmigo. Él se daba cuenta, y se le hacía fácil, pues ya tenía como tres mil pesos, me agarraba mil. Y aparte de eso, me agarraba más dinero, y aparte de eso, yo compraba todo, yo pagaba todo. O sea, y, y hay veces que se me desaparecía hasta la ropa. O sea, y yo así como que... ¿La vendía? Yo. ¿Se la daba otra? Pues yo creo, pues si no, ¿qué? O sea... Ok, y ya, ¿en qué momento dices, ya compré, tengo mis bases, ya tengo todo? Me voy y me inscribo. ¿En 2012? En el 2000, me inscribí en el, te digo que en diciembre, en diciembre fui. Ya, este, ya no alcancé a inscribirme para hacer el examen. Pero como mi mamá me había dicho que, pues, para qué me hacía pendejas, y lo hacía por, por puta, y por el dinero, que no lo hacía porque en realidad fuera a terminar una carrera. O sea, tu mamá no creía en ti. Ajá, y que para qué me hacía. Y yo dije, no, esas palabras se me quedaron así, y dije, ya me habían dicho que el semestre cero, pues no, la verdad, no las, o sea, no te servía de nada. Pero yo con el simple hecho ya traía el uniforme puesto, dije, ¿quién coño me lo dijo? Sí, que no diga. A mí nadie me va a decir que no puedo. Ajá, y entonces me voy, me inscribo en el semestre cero, y entro en enero del 2012, el 20, creo que fue el 23 de enero del 2012. O 13. 12. 12. 12, que fue cuando ya entré a la, a la carrera. Ok. Ahí fue donde me conocí a mi mejor amigo, el mismo... Al Ezequiel. Al Ezequiel. Ok. Este, que ese personaje, o sea, casi hasta recientemente, o sea, fue el... Al que me sal... Una mano derecha. Sí, no, no, no me salgo. Ok, entonces el Ezequiel empieza a ser tu amigo, y tú ya estabas, seguías en el porquis, o ya habías cambiado. Ahí creo que ya estaba, me había cambiado al miau. ¿O otra vez te había regresado al miau? No, en... Ah, ese es el guau. Ah, ese es el guau, el porquis y el miau. Entonces te habías cambiado al miau, y trabajabas todos los días, o también, o ya nada, fines de semana. Trabajaba... No, allí sí trabajaba todos los días. Cuando me... Hice el switch de fin de semana, fue cuando me cambié a la casona. Pero en el miau estuve trabajando como unos cuatro o cinco meses, que fue, creo que fue como en noviembre, en noviembre del 2011, y ya entré ya trabajando en el miau. Ahorita que me acuerdo, porque sí fuimos a unas carreras en el 2011, y ya estábamos en el miau. La Aime, que fue mi amiga, mi compinche. Como en la telenovela de Salomé y Caricia. Ándale, era mi caricia. Era tu caricia, tú eras Salomé y ella era Caricia, o en otras historias era La Colorina, en el de Lucía Méndez. Entonces, entras a la facultad, en ese semestre cero, ¿qué veías? Pues... ¿Anatomía? No, no. Lo único que veíamos de Medicina era Terminología. Ok. Con un maestro que la neta, o sea, se agarraba el libro de Terminología, es... La verdad no me acuerdo quién es el autor, pero es uno chiquito así azul, con una rayita roja, todavía me acuerdo, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero es un libro de Terminología, sí. La agarraba y escriban. Y se ponía a dictar. Y yo así... Y para eso pagaban sus papás. Bueno, tú lo pagabas. Sí. Y me acuerdo que nos daban... La única... Eso sí nos sirvió poquito, ¿no? La... Fue el... No me acuerdo si fue Biología o cómo era la materia, pero veíamos todo lo de la célula. Biología celular. Ajá, pero no, no era Biología celular, creo que esa la vimos ya en... Por Introducción a la Salud. Ajá, pero... Pero fue como... Eran materias que se podían haber llevado en la prepa, supongo. Sí, exacto. Que yo me quedé así como que... Y de ahí fue inglés. Inglés, la verdad, pues más o menos... Pero no era de a fuerzas el semestre cero. No, no, no era de a fuerzas. Fue para... Era como para quien tiene dinero y lo quiere desperdiciar, métase ahí y sentir que son doctores. Dicen que ahorita ya está mejor, pero yo, la verdad, lo dudo mucho. Ay, Universidad de Sochicalco. Lo dudo. Por favor, no hagan eso. No hagan estafando a la gente. Mejor desde ese semestre, mejor van de los a capos clínicos o algo. Eso. Para que vean si realmente... A enseñar a tomar la presión, algo así. Ajá, exacto. Cosas que sí van a hacer. Y que también los estudiantes vean si les va a gustar o no les va a gustar. Si tienen esa vocación. Porque yo les dije que yo corrí con mucha suerte. O sea, en esos cuatro años y medio de la facultad, muy pocas veces fui al hospital. Y hasta el internado, el primer día dije, ay, sí me gustó. Pero ¿por qué lo hice ahí en el G? Si me hubiera estado en otro lado, muy probablemente lo hubiera odiado. Pero entonces empiezas tú. ¿Y en qué momento se enteran en la escuela que te dedicabas al table? Fue, creo que hasta que entré a primer semestre. Mi mejor amigo y algunas personas así de premedicina sabían. Porque yo no era algo que lo escondiera. No me daba vergüenza. De hecho, había un compañero que le decíamos el manguera. Se llama Carlos. Hasta la fecha sigue. El último se casó con la carne. Y aparte, cabe señalar este contexto que tú para ese momento, tú tienes actualmente 33 años. O sea, un año menos que yo. Estamos hablando de 2012. Yo en ese momento tenía 23. Tenías 22. O sea, le llevabas como cuatro años a los estudiantes de medicina. O sea, tú ya eras una persona mayor que se había vivido la vida. Y que sabía. Entonces, te tenían cierto respeto. Bueno. No, no. No, pero no te veían así como, ay, es más grande. Es que yo siempre a todas las personas que son más grandes que yo les guardo respeto. No, de hecho, en el grupo donde estaba, estaba otra compañera. Se llama, creo que, Yanka o Bianca. Ella era también de mi edad. Estaba el Nafa, que es, si te acuerdas de la vez que me, del bebé que me llevaron a la consulta que te platiqué. Y que se me salió lo de los Jackson Pratt. Ah, pues estaba el Nafa. Ok. Es de mi edad. Este, estaba, que si quieres al ratito se los platico. Ahorita vamos a platicar. Este, estaba también el Manguera este, que también es un año más grande que yo. Que era así como que un tipo buchoncito. Dejen en los comentarios cuáles eran los apodos de sus compañeros y de sus amigos. El mío era el Ingi, el otro era el Chu, le decían el Pikachu. Y luego ya le cambió el Tepico el Chu. Entonces, había muchos. Dejen en los comentarios qué nombres tenían sus compañeros de la universidad. Y la Carmen que se casó con el Manguera. Era la más trucha del grupo. Y se casó con el buchoncito, el que no daba dos pesos por el cabrón. Pero ahorita tiene un buen negocio, la verdad. Y le va muy bien al Manguera. Y la Carmen terminó la carrera, ¿no? Ok, entonces, se enteran. Tú ya les contabas en algunos cercanos. Sí, pero es hasta primer semestre, cuando ya estamos en la carrera en sí. Que, pues te digo, yo no tenía vergüenza de andar diciendo nada de eso. Ok. Pero no sé en dónde empezó el rumor. Pero sí fueron a... Se juntaron varios compañeros. Que me... Por lo que me dijeron los mismos maestros. Los mismos maestros que me dijeron, Ten cuidado, no andes diciendo. O sea, todas me decían, no andes diciendo. Pero, ¿por qué? Pues si es un trabajo igual que otros. Sí, pero no andes diciendo que no sé qué. Y porque tus compañeros quieren que te saquemos, que no sé qué. Y yo... ¿Pero qué era una escuela católica? ¿O por qué tanta moral? No. De hecho, el lema es, y la verdad, nos hará libres. Amigos, ridículos. Y aparte, les podía servir como modelo anatómico. Yo, sí. Para ahí, para que vieran. Porque aparte, llevan anatomía y fisiología en primer semestre. Y entonces, ¿quiénes eran los que te acusaron? ¿Recuerdas a los nombres de compañeros? Dí sus nombres. Dí sus nombres. Las que me dijo el médico este que... ¿Tu maestro? Ajá, el maestro. Me dijo que eran... Las tengo agregadas en Facebook, de hecho. Gabriela Santillano. Gabriela Santillano. Y Carla Patricia Loza. Carla Patricia Loza. Son doctoras. La Carla es mi amiga. Ay, Carla. Es mi copa. Pero, o sea, te digo... Pero chismosita. Son los que me dijeron que había... Pero sí son doctoras. Pero son doctoras. Pero no ganan tanto como tú. Soporten, panzonas. Igual que me dice... Ay, sí, pero tú es video. No, no, no. La Carla hizo la maestría de nutrición conmigo. De hecho, la hicimos la tesis juntas. Ok. Este, te digo, me llevo bien con ella y todo, pero eso no quita que a lo mejor en su momento... Se hizo bullying. Sí, hizo bullying. Igual la Gabriela Santillano. La Gabriela Santillano. Sí, yo me acuerdo que... Ay, sí, amiga. Ay, que Giovanna, que largas piernas tienes. Porque está chaparrita ella, pues. Y, este, sí me acuerdo que decía... Ay, que tiene la estatura perfecta. Pero de ahí en fuera me decían esto los maestros. Oye, estas están hablando de ti. El que me hacía bullying así de que... Me rayaba mi mesa banco. Cosas de secundaria. Ajá. Pero ¿y en la universidad? En la universidad era el Israel Teyes. Israel Teyes, doctor. Doctor que hizo la carrera como en 15 universidades diferentes porque en toda... Mi especialidad tiene. No, de hecho, mejor ni digo nada. Creo que hasta el momento es memero. ¿Es memero? Sí, pero sí es... Ajá. ¿De Facebook? Sí, y creo que le va muy bien, ¿eh? Ah, pero no creo que tanto como a nosotros. Ah, no, claro que no. No, pero sí, lo que supe es que al último término, la universidad, hasta Chiapas se tuvo que ir porque no lo aceptaban. Es el chisme que yo me sé. Sí. Que se tuvo que ir a Chiapas, allá la terminó, pero porque en todas... Acá la tenía toda... Reprobó... Tienes que reprobar 10 materias para que ya te digan. Ajá. Y se tuvo que ir a otra, y se tuvo que ir a otra, y casos que terminó haciéndole allá. ¿Como Ismael qué? Israel Tellez. Israel Tellez. Y si nos estás viendo, amigo, soporta. Mira, no pudiste acabar la facultad, y tú sí. No, sí la acabó. Ah, no, sí, pero después de cuántos años y cuántas universidades. Sí, sí, sí. Y entonces este era el que andaba moviendo los hilos para que te sacaran de la universidad. Ese, no sé si exactamente moviera los hilos, pero sí me hacía mucho bullying. Pero qué bullying te hacía, te escribía cosas. Me escribía... Putacidosa. Ay, no sé. Sí. Y aparte, por eso no eres médico, por ser discriminador. Ni cargas viral en mi hijo. Exacto. O sea, no sé. Para qué anda diciendo. Sí. Ay, sí, su cantidad es de cuatro. Son bien groseros. Léperos. Pero aquí los exponemos a todos. Entonces era Lépero. Sí. Qué bueno, porque qué bueno que no acabo por algo. Por algo. Imagínate cómo podría tratar a sus pacientes. Oye, y entonces, ¿en algún momento tus compañeros o tus maestros te fueron a ver al table? Sí. De hecho... ¿Cuándo fue? ¿Quién fue el primero? ¿Cómo fue? Mira, mira, lo voy a balconear. Ay, no importa. ¿Para qué va al table? Lo voy a balconear. Pero dijo él, el primero que yo reconocí fue en primer semestre. Y lo voy a balconear aquí, ¿vís? Entonces, de hecho, todavía me sigo juntando con él. Me llevo bien con él. De hecho, me he ofrecido trabajar con él en medicina estética porque eso es a lo que se dedica. Pero Walter González. Walter González, médico estético. Médico estético. Pero no opera, ¿verdad? Sí. Ay, amigo, no. Los únicos que operan son los cirujanos plásticos. Sí, yo le he dicho muchas veces. Pon botox o rellenos, pero no andes operando. Walter Mercado. Walter, ¿qué? Walter González. Walter González, médico estético que opera. No se operen con médicos estéticos, se operen con médicos cirujanos certificados como su inspiración o como tu jefe. Mi jefe. Que también te tuneó, que ahorita vamos a hablar sobre la tuneada. Pero entonces va el Walter a verte a cuál. ¿Estabas ya en la casona? Estaba en la casona. Ok, ahora vamos a hablar sobre ese cambio. Ya cuando yo estaba en primer semestre, yo fue el, ya que me cambié a la casona. Que era ya más de aquí. Más, ajá. Más acá, más high. Por privado, no sé si te acuerdas, eran 160 de 200 pesos. Acá eran 140, era menos, pero era más el volumen. Ah, ok. Y la otra es de casi todos como estaba, literal, la línea todavía no la, la garita todavía no la cambiaban. Estaba a unos metros, no sé. Tú sales y de aquí a la caseta, allí estaba la línea, literal. O sea, allí está, ahí cruzaban los gringos y, este, y pues era puro. Se venían de Estados Unidos y dejaban buenas propinas. Puro dolarito, sí. Y pues das de cuenta que, aparte de eso, acá empresaria, como el privado costaba 200 pesos y el cambio ya estaba, el dólar estaba como a, ya anda a los 13 pesos. Yo decía, pues es otra manera de sacar dinero, vamos a hacerle casa de cambio. Yo traía, yo traía mis dos, mis billetes de 200 pesos, les agarraba, les decía, dámelo aquí. Les agarraba los 20 dólares y pagaba con 200 pesos, ahí está tu privado, así. Sí, lista, emprendedora, muy bueno. Oye, ¿y cuál, cuál era el table más así, en ese momento más top en la casona? La casona. O sea, ahí estabas en el más. Ajá, en la casona, que era de Don Ángel, este, y el otro que también, este, estaba muy bien, o sea, era el guau y el nido. Eran los tres, había, hay muchos todavía, pero eran los, los tops. La casona por el volumen, por la ubicación. Sí, que está en Estados Unidos, era el mero bueno. Y ahí, en esa casona, es donde llega el walter. Ahí llega el. Y que, ya ahí bailabas. O bueno, ya estabas, ya te subías arriba. ¿Y qué haces cuando lo ves o qué, cómo? Haz de cuenta que yo llego y me siento, ay no. Pero yo llegaba y le decía, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres que te la chupe? Ay. Y ya con eso le sacaba plática. Se quedaban así como que, es que yo traía brackets, traía lentecitos, esa era mi entrada. Digo, no sé si esté bien decirlo ahí. No, sí, está bien, no, no, acá todo se puede, todo se dice acá, acá nada se suena. Pero sí, o sea, yo llegaba, bien mola, llegaba, hola, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, este, ¿no quieres que te la chupe? Y ya, se quedaban así como que, ah, y este, y ese día me acuerdo que llegué y le dije, hola, buenas noches. Y se quedó, buenas noches. Y siempre se ríe así como que, y yo, creo que te conozco. Y ya se quedó, tú estás, tú estás estudiando medicina, ¿verdad? Y yo, ah, sí, 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 sí. Y le dije, eres mi profe, tú, me daba morfo. Oh, o sea, te daba, o sea, no era compañero. No. Era maestro. No, para ese entonces ya los compañeros iban a cada rato. Ah, o sea, los compañeros. Pero el primer maestro, yo pensé que, ah. Ah, no, yo decía los primeros compañeros. Ah, no, los primeros compañeros desde el principio. Iban ahí a verte. ¿Y qué decían, te daban tu propinita o no te daban ni siquiera propinita? No, yo. Ah, pues son bien pobres, tú lo tenías que mantener. Sí, no, 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 este, llegaban y ya se cuenta que yo salía. Salía del, yo a veces salía del privado y pues siempre no me gustaba ponerme la ropa otra vez porque pues a lo mejor traía ahí algún fluido. Sí, resuidos. Sí, residuo de alguien, mis toallitas desinfectantes antes de ponerme mi ropita. Y salía con la, tapándome así, ¿no? Con la ropa en la mano y de repente me topaba así como que, ¿Daniel? Y sí, sí, Salcedo, sí, Salcedo. Este, fueron de los primeros. Y yo me acuerdo que vi a otros también, o sea, de mi salón. ¿Y nunca fueron compañeras? Compañeras creo que sí, o sea, pero iban acompañando a mis compañeros, ¿no? No, no te podría decir el nombre de alguno. Pero nunca fue como de, ay, un día de, vénganse al trabajo aquí, ustedes están, este, cheleando y yo acá trabajando, ¿no? Ajá. No, es que yo casi no me llevaba con ellos. Yo ya... Es que ya estabas más grande aparte, eras mamá, ya estabas como en otro rubro. Sí, llegué a ir con ellos, pero como en bolita a todos y yo no trabajando. Ah, ok. Ajá. Porque aparte, supongo que eran niños ricos. Sí. Niños de familia. Niños, la mayoría hijos de médicos. Ajá, entonces era como... Y aparte, a ver, vamos a decirlo, tontos. Porque si hubieran sido niños, hijos, hubieran pasado en la UASB. Digo, entendemos su contexto. O sea, tu contexto cuando decías, pues yo no tenía el contexto para tener tiempo de estudiar y todo. Pero estos hijos de mamipi, de mami, papi, con todos los recursos y que no pasen en la autónoma, ridículo. Por eso a mí me da mucho cara. Cuando yo voy a congresos, yo siempre les digo, oiga, ¿no les da vergüenza que no sepan cómo actúa la metformina? Tanto que sus papás invierten en ustedes. ¿Cuál es la dosis máxima de los sartán? En el internado, yo me acuerdo que, o incluso la carrera, de hecho, o sea, yo siempre he estado manteniendo a mi hija, haciéndome cargo en mi casa. Hasta del inútil. Hasta les compraba casa, o sea, este, y aparte de eso, trabajar y sacar adelante la carrera que, o sea, yo no sé en dónde estuviera, el hubiera no existe, pero yo salí bien de la carrera. O sea, si acaso repetí una materia porque me gustó mucho, ¿no?, cirugía, ¿no? Tengo que admitirlo, o sea, sí reprobé, reprobé y este, y por la razón que haya sido, pero saqué una carrera adelante con toda esa carga. Sí. Y estas personas, hay veces que yo las miraba quejándose. En el internado. Nafa, Nafarrate, el que te conté, me acuerdo que entre medicina, ese compañero, siempre se acuerda de mí, porque fuimos compañeros en el Issste Cali, de trabajo, ese enfermero. Y me acuerdo que me decía... O sea, ya era enfermero y estudió medicina. Sí. Ok. Y, pero ahorita todavía no, creo que apenas está haciendo el servicio, nos fue retrasando. Pero me acuerdo que llegaba crudo el cabrón y me pedía la tarea. Ah. Y yo, me daba coraje pasársela y no es de que... No por envidiosa, pero es que tú es tu trabajo y luego tienen todo el tiempo. Y me daba coraje porque decía, le decía, ándale, yo ando bien desvelado, que no sé qué, y yo, Nafa, no la chingues, o sea, no, 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 no. Y me acuerdo que en los trabajos de equipo, una vez le puse dedo y le dije al maestro, creo que fue el alquímico que nos daba esa materia que te digo, que no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es una mamada. Este, que yo le dije, terminamos de exponer, él dijo su parte y ya al final de la exposición le dije, pero Nafarrate no hizo nada, ¿eh? Desde ahorita le estoy diciendo que nada más fue, este, ahorita se acaba de aprender su parte y este, así lo sacó. Y el Nafarrate quedó así como que, y sí, o sea, ahorita nos llevamos súper bien, pero en su momento sí. Pero sí, da coraje que uno trabaje y luego los otros, teniendo todas las oportunidades, lo desperdicien. Para ese momento ya te iba bastante bien en lo económico, ya estabas estudiando medicina, ya tenías 22 años. ¿Y en qué momento le dices adiós inútil? Fue cuando estaba cursando primer semestre, más o menos por ahí de noviembre. Yo estaba haciendo mi tarea con el Ezequiel, todo el tiempo nos juntábamos, andábamos de intensos, era de como todo. El primer semestre fue puro 10 conmigo. A ver, ¿cuáles son los ligamentos que se insertan de dónde va aquí? Ajá, sí, de dónde va aquí, acá y que no sé qué. Sí, todos los, esto, osteomuscular, respiratorio, todo eso. Y en los symposium yo me lucía y estaba al nivel de mis compañeros. Eso. O sea, y nadie me podía decir nada, o sea, yo sacaba. Porque uno es artista, pero también es bueno para la escuela. Sí, el LP. Este, y yo estaba estudiando con Ezequiel, que también traía toda la motivación y todo en primer semestre. Y me acuerdo que me llegó un mensaje a Facebook y me dicen, oye, este, oye, mira, tú eres esposa de César. Y yo dije, ah, o todas están juntos, no me acuerdo exactamente cuáles son las palabras. Y le dije, pues ya no estamos juntos. Le contesté eso, pues ya no estamos juntos. Y me dice, ah, es que lo que pasa es que yo tenía la duda, porque fíjate que él anda con mi prima, mi prima Nancy. Nunca conocías a Nancy, pero es allá de un ejido. Y ya me platicó de que, no, es que él fue chambelán en su quinceañera, por ahí de unas fechas de así y así. Y yo me acordé que en esas fechas. O sea, ya casi veinticinco y siendo chambelán. Veinticinco años tenía, sí, porque yo tenía veintidós y él es tres años más grande que yo. Veinticinco y siendo chambelán. Y siendo chambelán. Y metiéndose con una menor de edad. Sí, y pues que lo permitían. Y la otra, esas fechas que estuvo desaparecido, que estuvo, que la quinceañera y eso, porque parece que se fueron toda la familia. Yo me acuerdo de tres días, yo tenía rutina. Yo salía de la escuela, cinco o seis de la tarde, me iba a la casa a dormir una hora, me levantaba, me bañaba, me cambiaba, me iba a trabajar. Pero por lo regular estaba mi hija allí. Ok. Y ya para ese momento tenía ella cinco o seis años. Cuatro, cuatro o cinco. Ok. Ajá, cuatro o cinco años. No, cuatro, cuatro años. ¿Y quién te la cuidaba? Él. Ok. Él, pues, era amo de casa. Te digo, creo que apenas se acaba de agarrar un trabajito en alguna parte. Ok. Pero, sí, él, habíamos quedado en eso, él se hacía cargo de la villa. Seguía viviendo en la casita de Infonavit. En la casita y juntos, yo ya le había hecho muchas cosas a la casa, yo ya, la tenemos cómoda. Eh, y entonces, eh, esta vez se desaparece con mi hija. Eh, yo me acuerdo que salí de la escuela y llegué y no estaba. Y yo, bueno, se han de haber ido a la casa de la paloma, de su hermana o algo así. Y le llamé y me dice, ah, sí, es que ando ocupado. Y ya, me cuelga. Sí, 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 está bien. Y yo así como que, y luego al día siguiente yo salgo de trabajar y todo y me voy a, creo fue la comunidad, porque teníamos los sábados era, llegaba de trabajar, me dormía, casi y nada, me levantaba, me bañaba, me cambiaba y me agarraba el camión, bueno, me iba a la escuela, agarramos un camión y era, era a tomar presión, hacer encuestas, todo eso, ¿no? Eh, y me acuerdo que regreso y no está tampoco y yo. Y llevabas dos días sin verlos. Ajá, y yo, ¿dónde está? Ella no me contestaba y le marqué a su hermana y no, nada, no sabía dónde estaba. Le marqué un amigo suyo y como que le quiso hacer el paro y fue como que, ah, sí, es que andaba en no sé qué parte o me dijo que. Yo no, no me acuerdo exactamente, pero pues sí. Y así pasó, me dormí, me fui a trabajar, todavía le marco y le digo, hey, ¿dónde estás? Como dije, ya para en la noche, ya me contestó, me dijo que me estuviera chingando y que la, y que sí estaba bien, que estaba con la paloma y yo le marqué a la paloma, no estaba, o sea, su hermana no estaba allí y yo, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está? Y este qué, y resulta que pues coincide con las fechas de en que él este, este que no andaba, andaba de pari con la, sí, con la novia y todo eso. Y a mi hija la había dejado en carga con otra señora que ni conozco. Y tú no te acuerdas de nada de eso, amigo. Porque aquí está detrás de cámaras, la chisima aquí, todo está, está acotejando que todo sea real. Oye, y entonces, este... Me dice eso de... Que se anda con una niña de 15 años. Y yo me quedé, qué vergüenza, qué feo, yo, no, o sea, ya de por sí está todo muy retorcido, muy bizarro. El hecho de, o sea, este cabrón, su esposa, es... porque estábamos casados. Entonces, lo mantiene, o sea, viéndolo desde la perspectiva acá, lo mantiene. Se le roba cosas. Yo siempre, para tomar decisiones, lo veo, lo trato de ver así externo. Digo, ¿cómo le diría yo, cómo lo vería yo desde otra perspectiva? A esta persona le están robando, le sabe, digo, en cuanto a lo moral, ¿no? ¿A qué se dedica la gente, los prejuicios de la gente y todo eso? Y tiene pareja, y la pareja le está haciendo esto, y esto, y esto. Y aparte, esto, dije, ay, no, esto ya... Ya, basta de estupideces. Ya, basta de estupideces. Y llegué, y ese día me acuerdo que estaba acostado con mi hija. Él estaba dormido, ya la tenía bañada y con los dientes limpios, como todo. Buen amo de casa. Ajá, buen amo de casa. Y me acuerdo que le dije, hey, la sé, ¿qué pasó? Que fuiste chambelán en una quinceañera. Y me dijo, ¿cómo? ¿Chambelán? ¿Yo? No, ¿de qué hablas? Y así, como que todo dormido. No, ¿de qué estás hablando, Giovanna? Le dije, ya, César, ya sé que tienes novia, ya sé que fuiste su chambelán y que no sé qué. Y hasta con mi dinero les pagaste la fiesta. Sí, y yo, bueno, eso sí no sé, pero me imagino que sí. El chamaco cada rato traía ropita nueva, o sea, y que yo hasta cremitas y todo se ponía. Y yo así como que, no me digan mentira, ya déjate de cosas, ya lárgate de mi casa. Y luego le hace, no, que no sé qué. Y se puso a rogarme, a decirme que no es cierto, que seguro están diciendo mentiras. Le dije, ¿y quién es Nancy? Y me dijo, la de la quinceañera. Y yo, tú. Ay, tonto, tonto, bruto. Ay, Dios mío. Y le dije, no, ahí me dio risa y le dije, vete, por favor. Y me dijo, no, me voy a ir a dormir al otro cuarto, mañana me voy. Y ya, se fue a dormir al otro cuarto, en la mañana no se quiso ir. Es que está chistoso, no se quiso ir. Yo, para ese entonces ya había conseguido, ya había planeado que fuera por mi hija en la mañana antes de yo irme a la escuela y que la cuidara, ¿no? Este, ya llegó la señora, está por mi hija. Le dije, yo ya son las seis y media de la mañana, se va a hacer tarde, ocupo que te salgas de mi casa. Esa noche no fuiste a trabajar. Esa noche yo estaba en clases, fue entre semana. Ok. Ya parece, en la casona trabajabas fin de semana nada más. A fines de semana nada más. Y le dije, ocupo que te vayas porque entraba a las siete de la mañana a la escuela. Y este, y me dijo, no, no me voy a ir, que no sé qué. Y se tapó con la cobija. Y le dije, no te vas a ir. Es mi casa. Y la casa estaba toda enrejada. Agarré las llaves de él. Que lo dejas encerrado. Y lo dejé encerrado. Lo dejé encerrado y lógicamente ya cuando llegué, llegué tarde de adrede. Sí les dije que me cuidaran a mi hija porque dije, no sé cómo se va a poner la cosa. Llegué en la noche, abrí la puerta y lo primero salió como gato, disparado, ¿no? Y me da raíte, me da raíte y me voy a ir. ¿A quién le decía? Él me dijo a mí que le diera raíte con sus cosas para que ya se fuera. Y yo, ok, yo con gusto te llevo. Y ya así se acabaron las cosas con el inútil. Y en ese momento entonces pasas la facultad. Me dices que esa casa de Infonavit se la dejaste a él. Sí, pero eso pasó poco después. Yo me quedé viviendo ahí un tiempo hasta que conocí a Raymond, mi segundo esposo, en el 2013. Sí, principios del 2013. Y ahí con Raymond es cuando empieza a haber violencia física. Sí. Bueno, de hecho con el inútil también, a él también le puse unas denuncias porque los pleitos, o sea, una vez, el último que tuvimos feo fue después de lo del carro. Yo ya estaba así hasta el límite. Me acuerdo que ya me había robado el carro. Me había... Esa vez yo me tenía que ir a trabajar y él no llegaba porque me había... Yo me quedé dormida y me agarró las llaves de mi carro y se lo había llevado. Y yo así como que me tengo que ir a trabajar, me tengo que ir a trabajar. Yo llame, 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 tráeme mi carro, tráeme mi carro. Y no me lo quería regresar. Y el caso es que ya fue, me aventó el carro y todo, me aventó las llaves del carro y todo y ya se fue bien indignado. Y yo así como que, ¿por qué? Ah, pues resulta, o sea, estábamos juntos. Entonces resulta que el niño se había... Andaba ocupado haciendo cosas porque era la boda de su hermana, la que siempre a veces se quedaba con... Que mi hija ahí andaba con ella y yo también me quedé, o sea, ¿por qué chingados? Y aparte parecía que había llevado a alguien más. ¿Por qué va? Y puse... Yo soy la esposa, o sea, no va. Sí, ¿por qué anda llevando? Y llegué yo y le dije, o sea, porque se me hizo raro. Fui a su casa y pues resulta que era la boda de su hermana, tenían una fiesta y todo y yo. Se subió a mi carro, estábamos alegrando y yo le di para el trabajo. Y dándole al trabajo, me acuerdo que íbamos por la Garita, la Garita, la Colón. Es una calle así de un solo sentido que va directito a la Garita y va directito a la Casona. Y siempre por lo general todo el mundo maneja bien recio ahí. Entonces yo iba aparte manejando y recibo manejando en cabronada. Iba diciéndole cosas, iba diciéndole este... Íbamos diciéndonos insultos los dos. En eso me dijo, ya, regrésame mejor y que no sé qué. Y yo le dije, no, yo ya voy a trabajar y voy tarde por tu culpa. En eso nada más siento un golpe en la cara. Y me pegó con el puño cerrado. Y en eso yo vi estrellitas. Iba bien recio en el carro. Como pude me orillé porque yo no veía. Te lo juro que no veía, no veía nada. Me orillé y en cuanto me orillé y frené poquito, él agarró la palanca, le puso parking. Me agarró el pelo, me cruzó al otro asiento, se cruzó el arriba de mí y en eso yo le agarro con los... Me queda así, puro encima. Por eso tiene unas cicatrices y gridé a su esposa. Lo agarré con los tacones, como me estaba pegando, él también me estaba... Entonces yo agarré los tacones y ¡tas, tas, tas! en el pecho. Y ya pues me... Fue como que me senté y me dijo, ya, que no sé qué. Y ya fuimos al trabajo. Yo estaba así como... Ya que estaban unas cuadras del trabajo. Yo estaba así como que en shock. No sabía qué había pasado. Y ya pues yo me quedé trabajando. Él le agarró un taxi, yo creo, y se fue, se regresó. Pero... Sí hubo violencia, entonces. Varias veces. Esa fue la última vez. Y entonces con... Y bueno, con Sir Raymond, que era de Estados Unidos. Y que él toma también un poco de relevancia más adelante. Porque estamos hablando que tú con Sir Raymond, te juntas con él, ¿en qué año? En el 2013. 13. 13. E ibas en segundo año de la universidad. Segundo semestre. Pasas segundo, tercer, cuarto año. ¿En qué año entras al internado? En el internado entro en el 2017. ¿2017? Segunda parte del 2017. Y un año antes, tu papá fallece. Ajá. ¿Por cómo falleció él? A mi papá lo mataron. Lo mataron el 31 de agosto del 2016. Fue en su casa. Unas personas que estuvieron, estaban adentro esperándole, esperando a que estuviera, pues, sin, este, que no estuviera alerta, ¿no? Que estuviera dormido, a lo mejor acostado. Y lo agarraron, lo amordazaron y le dieron un disparo en la cabeza. ¿Y qué tiene que ver Raymond con todo esto? Raymond es, es que es, las, los hechos no están claros como sí, pero pues sabemos cuáles son las hipótesis, las hipótesis sí las tenemos. Y él es primo de, el, que era en ese entonces esposo de mi mamá. De Raúl, ¿no? De Raúl. Raúl, mi mamá, lo conoce por Raymond en el 2013 también. Y en el 2014 se casan. Se deja a tu papá, Doña Isabel, deja a Don Andrés por Raúl. Ajá. Y Raúl obviamente era el primo de Raymond. Se va a Estados Unidos. Se va, ellos, mi mamá estaba viviendo en Estados Unidos, mi papá también, ellos dos estaban viviendo en Estados Unidos. Pero después deportan a mis papás. Y mi papá se queda viviendo acá en Mexicali. Y mi mamá se va a, se queda en, la cruza Raúl y la regla de papeles para que se quede en Yuma con él. Y entonces, ¿cómo estuvo la cosa? Bueno, es que es desde, empiezan celos, ¿no? Mi mamá como que se obsesiona con mi papá. O sea, a pesar de ya estar con Raúl. Con Raúl. Se da cuenta que cometió un error, ¿no? Porque Raúl le engaña. Le hace creer que tenía... Que tenía dinero, que era solvente, que era muy espléndido. Y cuando, cuando se dio, cuando mi mamá, pues, se dio cuenta, pues, ella ya estaba trabajando literalmente para mantener. Es de familia. Y andar manteniendo a los. Nos encanta andar manteniendo changos. Entonces, mi mamá, pues, ya fue como que se le cayó su venda de los ojos. Y, pues, nunca, yo creo que nunca dejó de tener a mi papá presente. Pero en ese preciso momento, pues, sí, mi mamá ya estaba viviendo cierto tipo de abuso económico por parte de su pareja. Y, aparte de esto, se empezó a obsesionar con mi papá y con su esposa. Con la esposa de mi papá. Gilda. Gilda. Empezó a acosarla. Empezó a decirle que... Este... A marcarle, a decirle que mi papá y ella tenían un plan. De que... De que ni se hiciera ilusiones de tener algo bien con mi papá. Porque mi papá nada más había buscado casarse con ella, tener papeles. Y ya después juntarse con mi mamá. Porque Gilda es residente de Estados Unidos, ¿no? Y a casarse con ella, pues, ya le daban también a la Nación Unida. Bueno, la ciudadanía. Y entonces, Raúl se enoja. Raúl siempre... Siempre supo, ¿no? Que había ahí algo. Y, pues, también mi mamá guardaba fotos de mi papá. No era muy... Bueno, no era muy cuidadoso, ¿no? Con eso, Raúl, pues, sí sabía que había algo allí. No sé exactamente cómo, pero sí sé que sabía. Y, pues, empieza esa cuestión de celos. Y mi mamá empieza a planear regresar a vivir al ejido. Y un ejido donde vivía mi papá. Porque, precisamente, la vida es muy cara allá. Y mi mamá era la que estaba manteniendo a Raúl. Entonces, mi mamá, pues, sí dijo, pues, yo tengo una casa allá. Mejor nos vamos a vivir para allá. Vamos a arreglarla y todo. Y a Raúl, pues, como que no le parece. Y te digo, todas estas son hipótesis, pero muy... Todo cuadra, ¿no? Sí, todo cuadra. Entonces, Raúl le dice a alguien, a alguien cercano, de hecho, a mi mamá, que vivía en ese momento, creo que vivía en la casa, ¿verdad? ¿Vivía en la casa? Sí. Él vivía en la casa. Y mi mamá ya quería sacarlo. ¿A Raúl? Ah, no, quería sacar a esa persona que estaba cuidando la casa. Ah, ok. Y Raúl le dijo, oye, ¿por qué no le das un cerillazo? Y este, y la mandó quemar la casa. Y mi mamá se dijo, sí, así ya no va a tener donde quedarse a vivir la señora esta. La quemaron la casa. Y quemaron la casa. Entonces, pero mi mamá, pues, igual, o sea, no quitaba que mi papá seguía existiendo, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, las teorías, te digo, porque todo cuadra muy bien, es que este señor se llevaba muy bien con un tío mío. El hermano de tu mamá. Ajá. Y, pues, este señor le facilitó un arma a mi tío. Y con esto mandó matar a mi papá. No sé si hubo pago de por medio o no. Pero, pues, sí, o sea, hay muchas pruebas de que fue él. Y, pues, a partir de... ¿Y tu mamá qué hace? ¿Qué dice? Porque, pues, obviamente conoce a Raúl. ¿Lo defiende? ¿Se niega? No. Yo lo anoté en el lado de que si digo algo, me puede estar en trámite todo lo mío. Todavía no es segura mi ciudadanía. Todavía eso. Entonces, mejor me hago. ¿Para que me den la ciudadanía? Sí, mejor. ¿Yo pa' qué me meto? Sí, de tomo ya está muerto. ¡Eh! Sí. Pues, una mujer fría, ¿no? Tu madre. Sí. O sea, yo la... Pues, sí, la he llegado a conocer muy bien. Y, pues, sí. Y por como los comportamientos que llegó a tener, es muy probable. ¿Y eso detonó la ruptura entre tu mamá y tú? Lo que sí, pues, ya había habido, o sea... Sí, con todo lo que nos ya contaste, ya había una separación, supongo. Sí, cuando estuve en el internado, sí hubo un pequeño acercamiento porque ella tenía planeado llevarse a mi hija, a Chesit, con ella. Y yo, pues, dije, pues, yo voy a entrar, yo estaba en el internado, yo voy a hacer el servicio, así y así. Y, Chesit, ya tiene 10 años, dije, bueno, pues, órale, va. Pero seguía con esta intención de quitártela, ¿no? Sí, porque no lo quería hacer de la buena manera. Ahí hubo unas cosas muy turbias que también yo dije, a ver, ama, ¿por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué vas a poner una denuncia tú? Pero no te va a afectar en nada, Giovanna, no te va a afectar en nada. O sea, yo veía las intenciones, no quería darme cuenta porque, pues, es la relación de mi mamá. Yo decía, bueno, sí. Pero hay una frase muy... que yo aprendí en terapia, que yo sé que a ti también te ha ayudado mucho, pero... Hasta los árboles genealógicos se podan. Sí. Entonces, pues, obviamente seguía este vínculo, ¿no?, de la mamá con la hija, pero ella quería quitarte entonces a tu hija. Sí, y... pero ya fue... en esa ocasión se da lo del juicio de mi tío. Fue poquito tiempo después. Bueno, se viene también mi complicación en el embarazo, que estuve en el hospital muy grave y le dijeron que, pues, yo sí... Muy probablemente... Te podías morir. Ajá, me podría morir. En eso, pues, mi mamá y yo no nos llevábamos tan mal. Te digo, ya teníamos unos meses con una relación respetable. Y... y mi mamá se vino del otro lado, vino a ver qué es lo que estaba pasando, estuvo atenta, estuvo allí. Y... y mi hermana también. Ellos estuvieron, pues, al pendiente de mi salud en lo que se acabó eso. Y enseguida, no sé, pasó un mes y medio y pasa que encuentran... tienen todas las pruebas y... y sale la orden de aprehensión contra mi tío, que es su hermano. Ok. Lo encierran y en eso... Por el intento... bueno, por el acusado del... Del asesinato. Lo encierran. Y en ese momento yo me acuerdo que dije... Ay, pobrecita de mi mamá. O sea, nosotros ya sospechábamos y todo, pero es su hermano y así. Yo me puse en su lugar y le quise marcar para ver cómo estaba, no me contestó. De hecho, ella fue como que puso una barrera conmigo y con mi hermana, nos dejó de hablar. Y yo dije, bueno, a lo mejor está en shock, voy a darle su espacio, o sea, no... es algo muy feo. Pero yo no creía y yo... pero yo sí lo sospechaba desde antes, pero yo no quería creer. En ese momento que la relación estaba bien con mi mamá, yo no quería pensar cosas malas. Y después se da la audiencia cinco días después, que eso es una velocidad totalmente inimaginable. No, 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 es imposible cuando la velocidad... Es tan rápido. Ajá, se llevó a cabo la audiencia en un día extraordinario porque era festivo, ya 5 de mayo. Y era domingo y no le avisaron a nadie. Y era para que saliera libre. Ajá, y entonces mucho de lo que se había dicho, de los testimonios, de lo que te estoy diciendo, de los celos, de Raúl y todo eso, en la... los presentaron, la defensa lo había puesto, digo, la fiscalía creo que lo había puesto como... Pruebas. Ajá, como pruebas de lo que yo había comentado, incluso lo que había hecho mi hermana, porque mi hermana tenía la misma versión. Y mi mamá en la audiencia, yo no estuve, pero sí me dijeron que no, es que la Giovanna no sé qué, la Giovanna es bien mentirosa, la Giovanna esto, la Giovanna ni siquiera se llevaba con su papá, lo que está diciendo no es cierto. Y todo para defender a Raúl y a tu tío. Pues si se iba mi tío, se iba Raúl, y si se iba Raúl, se iba su ciudadanía. Sí, claro. Entonces, yo me quedé, bueno, entonces no es que esté en shock, es que tomó parte en algo. Y dijo, bueno, si no le importó en su momento lo que te decían de niña a su otro hermano. Menos. Menos esto. Pero esto estamos hablando justamente cuando tú ya estás en el internado servicio. De hecho, me había tomado un tiempo del internado al servicio, porque en ese inter salí embarazada. Y ahí es donde quiero llegar. Llegas al internado, ¿dónde haces el internado? En Iztecali. En Iztecali, en el hospital de Iztecali. Sí. Ok, ahí... Mexicali. ¿Practicaste la LP con alguno de los compañeros, adscritos, residentes? Compañeros no, yo internos, internos no. Internos no, porque uno ya no. Sí, no, 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 hay jerarquías, hay jerarquías. Y yo, y yo era bien conocida, yo no era una interna cualquiera. No, tú eras la más famosa, era Blair. La interna stripper, la interna que era stripper y que... Sí, ya te habían estigmatizado con ese, ya te habían dado ese. Y a ti no te importaba. No, la verdad... Pues es que ahí sigo allá cuando uno sabe lo que es, para que qué digan, qué hablen. Siempre, siempre lo he dicho y siempre he tratado de manejarlo así. O sea, fíjense, saqué una carrera, saqué una hija, saqué todo esto adelante y ustedes que están sufriéndola por nada más unas guardias. Siempre era como que, ay... Y aparte me divierto bailando, pues... Y gano dinero. Y entonces llegas al internado y este... ¿Y con quién practicas la LP? ¿Practicaste alguna vez la LP dentro de las instancias hospitalarias? Ya me acordé de que sí fue con un compañero. Pero eso fue en Ensenada. Sí, fue la única. Era mi... Era el jefe de internos. Ah, bueno, por lo menos era el jefe. ¡No me acordaba! ¡Quirino! ¡Quirino! ¡Saludos al Quirino! No me acordaba. Y eso fue en la residencia en Ensenada. Ok. Fue en la residencia en Ensenada. Este... Yo empecé mi internado en Ensenada porque eso cobra relevancia por lo que fue el cambio. El cambio que hubo, que es lo que te platiqué. Este... Yo pido plaza, como no alcanzaba en Mexicali, pido plaza en Ensenada. Me dan la plaza en Ensenada. Con la pos... Pensando en la posibilidad de decirle a alguno de los que habían sido mis maestros, que yo sabía que estaban en Iztecali, en puestos de... En puestos directivos, pedirle un paro y... Que te cambiaras. Que me cambiara a Mexicali. Y, pues, hice... Le comenté a un maestro mío, que había sido coordinador también de la Xochicalco, cuando yo estaba de este plan. Y me dijo, claro que sí, doctora, yo lo voy a hacer. Yo sé que usted es una madre soltera. Y sé que usted ha luchado por todo y que no sé qué. Entonces, no se preocupe. Él te ayudó a cambiarte. Le vamos a poner este personaje que era el... ¿Era el coordinador o era el director? Era el coordinador. Era en ese entonces el coordinador de fin de semana en Iztecali. Del hospital de Iztecali. Le vamos a poner el, este... El doctor... Viejo Cochino. Viejo Cochino. El viejo Cochino. Al doctor Viejo Cochino. Pero él logra que te cambies. Sí, él logra que me cambie. Pero ¿a qué costo? Eso. ¿Qué te pide? ¿Con tal de cambiarte de hospital a uno más cercano? Él nunca me dijo antes. Él me dijo que había... Iba a ser porque... Te comprendía. Sí. Entonces yo dije... Ah, qué buena onda. Lógicamente uno sabe, ¿no? Pero de todos modos dices... Es que no me puedes obligar. Y es que tú sabes que también hay la posibilidad que te diga que no. O sea... O sea, el que tú te hayas ido al internado en un lugar lejano no te convenía. Te querías cambiar para tal vez poner en contexto. Esta persona, el doctor Cochino, logra cambiarte. Pero en el fondo quería aprovecharse de ti. Quería cobrártela a la mala. Sí, porque me decía... Ay, es que tú siempre te me hiciste muy bonita para andar trabajando en esos lugares. Cosa que siempre había escuchado en esos lugares, ¿no? Todo el tiempo nos falta el que te diga. Y me cambia. Me cambia a Mexicali. Y cuando llegó a Mexicali, pues las guardiadas tenían que estar con él. Ok. Y llegó, me acuerdo, una de las guardias, en casi todas, era como de que, oye, ¿cuándo salimos? Y yo... No, viejo Cochino. Y fíjese, doctor, que es que yo saliendo de aquí, yo tengo trabajo, tengo una hija. Para eso seguías en el table. Ahí ya no. Yo en el 2014 dejé de trabajar porque, pues, hubo ahí unas cosas de que... Por el reymo. Con mi hija, que me quisieron quitar a mi hija. Ah, ok. Entonces... Pues ya trabajabas otras cosas. Ajá. No, ya conseguía dinero por patrocinadores directos. Ok. Eran patrocinadores directos y tenía pareja en ese entonces. Ok, que era el Daniel. Era Daniel. Era Daniel. Y entonces en el internado, ahí, ¿ya estabas soltera de nuevo? En el internado estaba... ¡Esta no te la he contado! A ver, contá. Estaba viviendo con Fernando y con Daniel a la vez. Ah, ¿estabas viviendo con dos hombres al mismo tiempo? No, ¿sabes? Y nunca supieron. ¡Ah! No, nunca, nunca entre ellos. Ahorita, el Fer sí supo. De hecho, al Fer... Otra vez, Fer, perdóname. Tú no te lo merecías. Siempre fuiste muy bueno. Ok. Y como tú vivías con dos hombres al mismo tiempo, pero ellos no sabían. Ellos no sabían. El Fer después se enteró, pero porque yo quería que supiera. Ok. Pero eso fue un poco antes del internado. No, fue en el internado. Oh, claro. Y como te ibas de guardias, pues decían, ah, está de guardia. Pero estaba de guardia con el otro. Porque yo hacía pre-guardias. Ok. Yo hacía, digo, pre-internado yo hice. Ok. También el Dani me iba a dejar al Issste. Ajá. Y yo en el Issste ya me recogía el Fer y yo me lo pasaba todo el fin de semana con él. Ok. Sí. Y así lo mantuviste por cuánto tiempo, por todo el Issste? Yo al Fer lo conocí en el 3 de febrero del 2017. Casi, casi empezamos una relación allí. Y terminamos hasta... Creo que fue en octubre del 2017. O sea, y fue... Fue poquito tiempo. Fue poquito tiempo. Pero muy apasionante. Sí, la verdad, sí. Sí, sí. Sí, Fer. Y en ese inter, entonces, fue cuando también el doctor Cochino quería aprovecharse de ti. Y de ahí la importancia siempre decir... Porque muchos podrían decir desde este prejuicio de decir, pues claro, si se dedica a eso, si anda, por qué, pues que preste, presta para la orquesta. Ajá. Si me dedico a eso. Mi cuerpo, mi decisión. Mi cuerpo, exacto. Mi cuerpo, mi decisión. Si yo quiero, yo voy a decir con quién. No me vas a estar diciendo tú con quién sí, con quién no. Sí. Y a qué grado llegó esta insistencia del doctor Cochino contigo para obtener un beneficio. Pues es que eran todo, guardia que me tocara con él, guardia que me andaba buscando. A lo mejor yo andaba, o sea, en mis deberes, practicando la LP, digo, perdón, haciendo notas. Y este me voceaba. Y yo así como que, oye, espérame. Y me acuerdo que en una de esas, en un voceo, yo fui y le dije, mande, doctor. Porque ya tenía, según el rato, buscándome. Mande, doctor, ¿qué pasó? Y ya me agarró, me jaló y me dijo, ya, que no, este, ¿cuándo vamos a salir? Que para eso te traje y ahorita ni me haces caso. Tú tenías 25 años, 25, 26 casi. 27 porque era... 27. Y ese viejo Cochino, ¿cuántos años tenía? Ay, no sé, unos... 60. No, tiene, no está tan grande. Ahorita tiene que tener unos 40 y algo. Bueno, pero era más grande que tú. Sí, pero no... Pero no te gustaba y no querías tú. No. Y entonces te dice, a ver, vas a hacerme ahora sí porque si yo te traje a este hospital, ahora me tienes que pagar. Sí, porque a todo mundo, a sus amigos directivos, les decía que yo era su novia y que se quería traer a su novia de Ensenada. Ay. Porque sí, que no se quitó. Estaba bien pedito, yo creo. Sí. Y este, y pues de hecho, ahorita yo soy muy amiga de uno de esos directivos que fue los que tomó, que les facilitó, ¿no? Pues sí, hay que traer a la doctora. Pero pues yo era... Ah, ese es de esos doctores politiquillos. Ajá. Sí, pues sí anda en coordinación. Ahorita ya lo hicieron menos. Sí, pero en ese entonces, esta otra persona, con la que actualmente, bueno, yo hace poquito, hasta hace poquito practicaba la LP, ayudó a que me trajeran, ¿no? Pero él estaba orgulloso, el doctor Cochino, porque era el novio de la doctora sensual, de la doctora taibulera. Ella, él la iba a sacar de ese lugar. Sí. Él era su príncipe azul. Salvador, sí. Pero trató de besarte a la fuerza. No, no trató, me besó a la fuerza, me besó así, y yo así como que... Y ya me logré zafar, y me salí de su oficina, digo, sí forcejeamos, y de ese entonces, no, fueron como que de repente en el pasillo, una o dos veces como que, ey, ¿qué...? Y yo fue, le decía, mande doctor, ¿qué pasó, doctor? Hacía más al final. Ajá, sí. Y en ese inter, ya dejando atrás al Raymond, al Fer, al doctor Cochino, y todo eso que pasó, apareció un Santa Claus, un Sugar Daddy. Ese Santa Claus apareció en el 2014 cuando te digo que yo me salí. Ese estuvo de padrino todo el internado. Todo el internado. Pero ese padrino te dejó un regalito. Ah, sí. A la Chabelita. A la Chabela. Tu segunda hija. ¿En qué momento te quedas embarazada de este Sugar Daddy? A este segundo personaje, el segundo padre de tu hija, le llamaremos el Sugar. El Sugar. Aparece en 2014, pero conciben a... A la Chabelita. A la Chabelita. Y en la toma de plazas, yo tomé una en Tesopaco, que es la Sierra de Sonora. Y sabes que para ese entonces yo sospechaba, digo, era muy rápido porque yo el 20 de junio del 2018 fue cuando lo vi más o menos, esa fecha, 20 de junio. Y yo terminé el internado, pues son los finales de junio. Entonces tomé la plaza como el 11 de julio. Todavía no se hacía el mes, pero yo sí como que me sentía un poco rara. Dos semanas después de que tomo la plaza, y me doy cuenta, así como que pues no me bajó, no me bajó. Y dije, no, o sea, estaba cuidándome en ese entonces creo que con parches. Y dije, no, o sea, a mí... No, pues ya te parcharon. Ajá, sí, no, y dije, no. La última vez que había quedado embarazada, así que me estaba cuidando, fue con Daniel, y eran pastillas. Y también al día siguiente que no me bajó, bueno, de hecho pasaron tres días, me hice la prueba y salí positiva. Y yo así como que... Y esta vez me hice la prueba y también salí positiva y dije, no. Justo a punto de enterar. Ajá, entonces dije, bueno, si no tenía ganas de irme a la Sierra de Chihuahua, de Sonora, menos me voy a ir ahorita. Embarazada. Ajá. ¿Y qué te dice el sugar? Porque el sugar era casado, soltero, a qué sentaba. Tengo entendido que es... Y siempre tuve entendido así como que era casado. O sea, nunca se dijo nada y tampoco nunca pregunté porque pues no había necesidad. Ajá, no había necesidad. Uno no más recibe, ¿no? O sea, tratos, son negocios aquí, nada más. Entonces, esta persona creo que es casada, actualmente todavía, y me decía que era médico. Ok. Que era médico, epidemiólogo y que también estaba en... Hay veces que hacía unos comentarios, pero yo no indagaba mucho, que decía que estaba en Médicos Sin Fronteras y bla, bla, bla. O sea, sí, ya sé, ya sé. O sea, pero yo no indagaba y a mí, la verdad, es como que... A mí me da lo mismo. Ajá. Pero, pues sí, resulta que quedó embarazada y él me dice que él me va a apoyar en todo, en lo que decida. Y yo, la verdad, sí estaba indecisa. Yo te lo... O sea, aquí te lo confieso. Yo compré mi soprostol. Ok. Yo ya estaba con la pastilla. Ya me había sacado la pastilla del empaque y estaba así. Y mi mejor amigo... El Ezequiel. El Ezequiel habló conmigo y me dijo, Oye, Giovanna, es que tú ya habías tenido la primera pérdida que fue antes de Chesit y después tuve dos pérdidas. Una con Daniel y la otra... Daniel creía que era suyo, pero en realidad era de Fer. Ok. Este... O sea, aquí voy a decir la verdad. No voy a decir mentiras. Ya que todo el mundo sepa. Pero se perdieron. Se perdieron esos bebés. Y, pues, la verdad, sí fue como... Yo sí con Daniel sí quise quedar embarazada. Y él me dijo, o sea, tú sí querías volver a ser mamá. Y ahora ya prácticamente acabaste la carrera. Te falta el servicio. Va a ser diferente. Es muy diferente ahorita. Ya estás preparada. Ya has madurado. Chesit ya está grande. Y yo dije, bueno, pues, es que sí es cierto. La verdad, pues, bla... A lo mejor no... No es el... Yo, la verdad, me considero que soy buena mamá. Y me gusta. Me gusta convivir con mis hijas. Pasar tiempo con ellas. Y dije, bueno, es que por ese lado sí. Está difícil. Está muy difícil. Pero dije, bueno, por ese lado sí. Y esta señor que me ha apoyado desde que me conoces. Sin tener ningún compromiso conmigo. ¿Ha estado allí? Ahora que tengo una hija, soy ella. Pues, yo sé que ahí va a estar. O sea, no me imaginaba. Pude haberlo sospechado. Pero aparte de eso, dije, bueno, yo tengo el respaldo. Yo tengo mi carrera. Dije, bueno, órale, va. Voy a tener a mi hija. Y va a estar... Y yo veía como una aventura. Dije, voy a ser mamá soltera. Voy... Nadie va a tener... Nadie se va a meter conmigo de los papás. Pues, digo, voy a experimentar eso. Y voy a ser como libre, ¿no? Para criar a mi hija, a mi hijo, este, de la manera que yo quiera que sea correcta para mí. Y me la aventé. Entonces... Y nace ella, ¿en qué momento? Nace en marzo del... De hecho, fue mi regalo de cumpleaños. Fue el 19 de marzo yo cumplo años. En el 2019, yo voy al materno, en tacones, con vestido. No me dejarán mentir la doctora Ari, que es mi ginecóloga. Llego así y les digo, traigo trabajo de parto. Y me dicen, ah, claro que sí, pásale por acá, doctora. Ahorita vamos a inducción. Ah, ok, sí, bueno. Y les dije a mi entonces novio, porque tenía novio, y a mi mejor amigo, el Ezequiel. Ah, váyanse a su casa, descansen. Yo aquí me quedo, les hablo cuando ya haya nacido la niña, o que les avisen. Y me voy de alta voluntaria. Y pues, al último me quedé dos semanas en el hospital. Porque estuviste a punto de morir, ¿no? Ajá. Te hicieron cesárea. Me hicieron cesárea. ¿Qué complicación hubo? Pues la niña hizo aspiración, me ponía neumonía por aspiración. Y a mí, pues, tuve sangrado en capa. Ok. ¿Qué sangrado en capa para las personas que no sepan? Pues que en cuanto a rajes, vaya sangrando y no se pueda controlar nada del sangrado. Sangrado, sangrado, sangrado. Ajá, sangre, sangre, sangre. Y ese sangrado te llevó a una condición que se llama? Choque hipovolémico. ¿Cómo te diste cuenta? Porque tú fuiste la solita a la que te diagnosticaste con choque hipovolémico. Sí, de hecho, bueno, en la cesárea, para empezar, uno sabe cuánto duró una cesárea. A mí me gusta mucho estar en quirófano. De hecho, yo, pues, ya acababa de salir del... Por eso ya me volví a embarazar. Ándale. No, y de hecho, yo, el internado, a mí me encanta, me mandaban a cubrir algo. Yo prefería estar en quirófano y no saber hacer notas y nada, no me gusta. Entonces, veía muchas, sí entraba a los procedimientos y ¿sabes cuánto duró una cesárea? Y me acuerdo que ese día estaba de anestesiólogo, un doctor que fue, fui su interna y me dijo, me sacaba plática, porque uno se queda despierta durante el procedimiento hasta que sale el bebé y ya te lo enseñan, ¿no? Entonces, ya a mí se me hacía raro que durara tanto. Dije, no, ya pasaron más de 30, 40 minutos y nadie decía nada. Estaba muy serio porque generalmente el ambiente se está cotorreando, platicando de cualquier tema X. Y voltea, me dice, ya nació la bebé. Yo no escuché nada, no me la acercaron. La cena es que se la llevaron porque salió, este, salió un poco azulita. Y yo me quedé, ah, que Apgar tiene, creo que era Apgar 6, creo que salió. Sí, bajo. Sí, y yo así como que, y yo me quedé, bueno, no me voy a asistar. ¿Pero qué es el Apgar para las personas que no sepan? Pues son unos parámetros que se usan para ver la... Si respiró bien el niño. Si respiró bien el niño, si la oxigenación, ven el colorcito del chamaquito, ¿no? Y tiene que sacar, pues 10 ni el niño Dios, pero 8 y 9 es lo promedio. Ajá. Y ya sacar 6, es bajito. Sí, de hecho, sí me quedé cuando yo, ¿qué, qué? Trámalo con calma, me quedé. Y le dice, oye, nada más que parece que te vamos a tener que pasar sangre porque sangraste mucho. Y yo, te voy a dormir, ¿eh? Y yo, y le dice, pero sí te pasamos sangre. Y le dije, pues tú eres el anestesiólogo. Sí, ya te pico. ¿Ya estabas en el servicio en ese momento? Sí, ya, no, no estaba en el servicio, estaba en el inter de... ¿De tu tiempo que te pico? Ya estaba haciendo la maestría. Yo empecé a hacer la maestría en cuanto salí del internado. Y dije, el servicio lo empiezo el año que viene y las termino simultáneamente. Ok. Entonces, yo, me duerme, me despierto en urgencias. ¿Cuántos paquetes se pasaron? Me desperté y me dijeron que me habían pasado 6. ¿6 paquetes? ¿De dónde estabas sangrando? Eh, mira, el sangrado que me habían dicho que tenía durante la cesárea, dijeron que fue del útero, que tuve, creo que fue, no me acuerdo si fue ruptura uterina o qué, porque sí se me hace bien cabrón. Nunca, nunca leí el... El expediente. El expediente lo leí, pero no decía ruptura uterina, pero en ese momento sí me dijeron que tenía ruptura. Y la doctora Ari, me acuerdo que dijo que mi útero estaba como un balón de... Una pelota de béisbol que todo parchado, entonces sí dio a entender como que... Se había roto. Ajá, pero yo me pasaron urgencias según ya estable, yo me desperté con muchísimo dolor, muchísimo dolor, y volteo y veo el monitor y en esas horas de la madrugada, porque ya cuando me desperté eran 4 o 5 de la mañana, me habían metido, mi hija nació a las... Nació, yo cumplí años el 19, ella nació el 20 a las 0013. Entonces yo me despierto como a las 5 de la mañana con mucho dolor, veo el monitor muy mareada, dolor de cabeza, está el... la presión arterial está como en 80, 50... Muy baja. Está muy baja y traía taquicardia, traía 115, 120. Sí, el corazón estaba latiendo más para tratar de mandar sangre. De compensar la falta de sangre. Entonces yo traía mucho, mucho dolor, pero dije, bueno, ya estaba pasándome otro paquete. Ya con esos eran 7 paquetes. Y aparte me estaban pasando soluciones. Ya se hacen las 8 o 9 de la mañana y yo me siento muy mal, muy, muy mal. Y incrementa el dolor. Y les digo, me está doliendo mucho, mucho, mucho. Entonces así me la pasé toda la mañana y les decía, oigan, ¿por qué no me va a ver un poquito más la solución? Me fue a ver una internista. La internista ya me estaba pasando KCL. Ay, doctora, eso es una locura. Mejor pánsele más sangre y vean de dónde está sangrando. Ajá, y yo les decía, no, va a falta que me pasen otro paquetito. Y en eso se hace el cambio de turno ya más o menos, que fue a la 1 o 2 de la tarde. Y llega el doctor Cruces, el que ahora recientemente era mi jefe, ¿no? Y yo había sido su interna. Y le digo, Cruces, ya estaba en 145 mi frecuencia cardíaca y la presión arterial estaba en 70-30. Y ya estaba yo con puntas nasales porque estaba en 70. De que no tenía sangre, pues no le estaba llegando el oxígeno. Y tenía todo el día, toda la noche, que yo volteaba y me veía el cistoflo y estaba vacío. O sea, no estaba orinando. O sea, la sonda para pipí. O sea, quiere decir, para que uno orine tiene que llegar sangre al niño, pero si no hay sangre. Y yo le dije, le dije a Cruces, Cruces, me estoy chocando. Cruces, mira, no, ahorita veo, te voy a pasar, te voy a pasar algo que no sé qué. Y ya, este, me pasó, me pasó más soluciones y todo. Y en eso yo había visto que un doctor se asomaba, se asomó varias veces. Yo creo que, este, yo no sabía quién era. Pero ya como a las 6, 7 de la tarde, yo era demasiado el dolor que tenía. Demasiado, no te puedes imaginar. Yo soy una persona bien aguantadora para el dolor. Y esta, llega esta persona que ya, yo había visto que se había asomado varias veces. Yo no sabía quién era en eso. Entonces, llega y me dice, oye, tú eres doctora, ¿verdad? Y yo, sí. Y me dice, ¿tú eres amiga de Ezequiel? Y yo, ah, sí, ah, ok. Ah, te reconozco por las fotos y el tatuaje. Y yo, ah, ok. Y me dice, ¿traes mucho dolor? Yo, sí. Y le dice, ahorita te voy a pasar un ultrasonido. Y me hicieron un ultrasonido y salió una hematoma retroperitoneal. Vas para adentro, firmé, firmé las... Ahí sí voy a decir, Richie, es tu hija. Tita es tu hija, eh, cabrón. Porque él me dijo que me iba a sacar la matraca. Ah. Y no me la sacó. Claro, a ver, para que entiendan, un hematoma retroperitoneal es sangre acumulada detrás de la capita que cubre los intestinos, o sea, las trípites. Y obviamente no estaba sangrando de manera externa, pero la sangre estaba quedando adentro. Y pues, obviamente, por eso estaba bajando los signos vitales. Hay que meterla a operar para sacar esa sangre y ver de dónde viene ese sangrado. Pero, pues, lo más parece que sí te tenían que quitar el útero, te tenían que hacer histerectomía. Era histerectomía. Y cabe mencionar, o sea, tengo que aclararlo aquí, sobre todo para que entiendan, ¿no?, del por qué no parece que yo estoy al borde de la muerte. Es porque este personaje, el Richie, dice que me vio y que dijo, ay, es que está... Para empezar, yo creo que mucho especuló, ¿no? Pero yo creo que mucho de por qué no se me paró el sangrado y quedó ese sangrado residual durante la cesárea, fue porque la ginecóloga que me hizo la cesárea me quería hacer un favor a hacerme una fan. Y un afán estaba muy chiquito y para el sangrado que traía en capa y todo, se hizo un desastre. A lo mejor no le higobió en un vasito o ese vasito, no sé, algo... Sí, se rompió algo ahí. Ajá. Entonces, por hacerla chiquita. Y porque si yo me veía y era demasiado el dolor y por qué me duele todo, o sea... Sí, está. Sí, estaba... O sea, eran siete... Estaba así ni un iPhone, ¿verdad? La cicatriz. La herida quirúrgica. Y me mete el Richie a quirófano y me hace que firme los papeles para hacerme la histerectomía, el consentimiento. Y dice que cuando me vio allí dijo, no, ¿cómo le voy a hacer un ancla? Que es la lape, es la laparotomía exploratoria. Tenía que hacer... Tienes que abrir y ver de dónde está sangrando y es hacer una herida grande y tienes que hacerla de manera vertical. Ok. Él nada más quitó, abrió la que ya estaba y me abrió otros como tres centímetros para al lado. Ok. Y ahí dice que estuvo metiendo la mano para sacar la sangre y para ver dónde estaba el ángulo sangrando. Dice que ya cuando me había abierto y todo, se había arrepentido, ¿verdad? Pero que por eso batallaron muchísimo y pues sí, se la vieron. Para el sangrado. Pero afortunadamente se paró, ¿no? Se paró. Y hubo, hay sospecha que tenías un problema hematológico como síndrome antifosfolípidos, deficiencia del factor de Von Willebrand, que son alteraciones en la sangre por las cuales la persona sangra, sangre, sangre. Pero bueno, nace Chabelita, tú logras vivir, entras al servicio social, acabas, ¿en qué año acabas la carrera? Bueno, ya el servicio social lo terminé en el 2020, igual que la maestría lo terminé, pues igual como lo tenía planeado. Ajá. ¿Y en qué momento aparece tu tercera hija? Mi tercera hija. Te digo, yo sé que la semillita la plantó el patitas. Ajá. Pero... Que es el tercer papá, el tercer hombre que te embarazó. Sí, el tercer. Bueno, no, el fuera, acuérdate. Es que había tenido seis, gestas seis. Ah, bueno. Bueno, pero el papá de tu tercera hija. Sí, de mi tercera hija. El patitas de molcajete. El patitas de molcajete. ¿Por qué el patitas de molcajete? Cuéntanos. Porque, haz de cuenta que este morro, este morrito, porque está morrito, mide unos 58 nomás para que tengan ese dimensión. Y aparte está medio desproporcionado, ¿no? Este, este sujeto... Desgraciado, ¿eh? Por eso no estamos burlando de él. Es que me encanta porque el apodo está chistoso, pero... Porque sí tiene patitas de molcajete. A ver, va a aparecer por aquí un molcajete para que se imaginen cómo son las patitas de molcajete. Este, este sujeto, pues me lo presentan para hacer, porque él me iba a ayudar a entrar a hacer el servicio social. Él tenía un puesto importante en Secretaría de Salud. Entonces dije, bueno, este, me va a hacer el paro. Me lo prestó alguien, me lo presentó alguien con el que yo salía. Y, 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 pues, él le guste. Entonces me dijo que, que, que si salíamos, le seguía el rollo. Y empezamos a salir, pero, eh, pues dije, yo no, no, ni me gustaba. O sea, cuando salgan con alguien que dice, ni me gustaba, no sigan, no sigan. Las cosas siempre acaban mal. Porque se van en culas. Sí, está bien mal. No, déjate eso. Algo malo va a pasar siempre. Este es mal presagio. Y, haz de cuenta que empecé a salir con él. Yo me di cuenta que era bien tóxico, porque le revisaba el celular a mi hija. Le, le revisaba el celular a mi hija para sacar cosas de mí y todo. O sea, pero, eh, él siempre hacía insinuaciones de que, de que él me estaba haciendo el paro para entrar al servicio. Y ya que estaba haciendo el servicio, me decía, con una falta administrativa que tengas, y ya no, y ya no vuelves a ejercer. Y ya no vuelves a ejercer, porque le hagan faltas. Desgraciado. Graves. Entonces, a mí se me sale el DIU, pues, el DIU de. Y me entró el DIU-STED. Y me entró el DIU-STED. Y, este, y pues, la verdad, yo en ese sentido dije, bueno, estaba pasando por un momento también de vulnerabilidad. Qué raro, ¿no? Había acabado de pasar lo de mi mamá y todo eso, y de mi tío, en el 2019. Y, pues, yo dije, bueno, vamos con él. Pero yo sabía que las cosas estaban mal, ¿no? Ya veía cierta toxicidad. Quedó embarazada. Y este también me dice, cuando yo le dije que, sí, sí, no, yo voy a, no, no la puedo tener. Me dice que el aborto es ilegal. Y si es, y que si él, porque en ese momento yo ya quería terminar la relación, me dijo que si yo llegaba a hacer algo, él, que me acordara, que él había sido director de la cárcel. Porque siempre presumía eso, que había sido director de la cárcel y que yo podía, o sea, era un delito y un delito grave. Y que él podía conseguir pruebas, a ver cómo le iba a hacer. Pero, así, ya no, ni médico iba a ser, iba a estar en la cárcel y me planteaba escenarios así. Pero, bueno. Pues que ahí todavía no tenías el conocimiento del derecho, como ahora ya lo tienes. No, y aparte estaba en vías de todo el aborto, de legalizarse y todo eso en Baja California. Todavía no estaba. Pero, de todos modos, eso, esa ley ya, yo lo sé, se lo conté en un video, que si una mujer decide hacerlo antes de las 15 semanas, no hay poder humano que le niegue. Si dicen que fue por un abuso, con eso va y nadie te tiene por qué poner en tela de juicio. ¿Y en qué momento nace tu bebé, el tercer? Durante la pandemia. ¿En 2020 o en 2021? ¿Cómo se llama esa tercera niña? Sí, espera, para que veas que yo no les guardo rencor a los papás de mis hijas. La Chabela se llama Carla Isabel, su papá se llama Carlos, uno de sus nombres es Carlos, ¿no? Y la, bueno, se llama Juan Carlos, hombre, nada más el apellido no lo digo. Pero la hija del Patitas se llama Georgina. Ok, ¿y él se llama? Se llama Jorge, uno de sus nombres es Jorge. Se llama Georgina Serena. Ok, Serena Morena. Ah, de hecho, así siempre dice que se llama ella. ¿Cómo te llamas? Serena Morena. Serena Morena. Ah, y ahorita, ¿cuántos meses, cuántos años tiene la Serena Morena? Tiene tres años. Tres años, la Chave tiene cinco. Cuatro. Cuatro. Fueron seguiditos. Y la Hanna. La Hanna tiene quince, en enero cumple dieciséis. Muy bien. Y te separas también de este Patitas, que ahorita entraremos a detalle si nos da tiempo, pero tú entras a trabajar al hospital Iztekali. ¿Cómo es que entras a trabajar? ¿Desde cuándo empiezas a trabajar en este hospital de Iztekali? ¿Dónde te corrieron por tener OnlyFans? Me congelaron. Bueno, según es congelado, pero sí te corrieron, es la verdad. Ahorita. Pero, ¿cuándo entras a trabajar al Iztekali? Entro a trabajar alrededor del veintiocho de junio del dos mil, del dos mil veintidós. O sea, hace un año, un poquito más. Ajá. Empieza a desarrollarte, desde que entras, empiezas a notar mala vibra, se corrió el rumor, porque ya sabes que en el área hospitalaria, así como, hay personas que ni me conocen y ya ellos juran que saben que me corrieron porque tiré paquetes de sangre, que me corrieron tal, o sea, saben toda mi historia. Oye, pues ya sé que soy muy famoso y que ustedes pues no tienen nada en su vida y por eso andan tan obsesionadas con la mía. ¿Pasó algo parecido contigo? Pues mira, de entrada, a mí me, el primer lugar donde estuve fue en quirófano, me querían tener escondida porque, pues como yo, saben que trabajaba con el doctor Dagoberto, hay muchas personas que no les caía bien y todo. El Dagoberto es el cirujano plástico. El cirujano plástico, él fue director de hospitales, no era director, ya no estaba propiamente en el área ahí hospitalaria, pero sabía que había muchos enemigos y así y como ya, o sea, ellos pensaban que yo era la sugar baby de este, ya se decían muchas cosas y como yo era, y como pues yo era tibulera, de seguro se las andaba dando a cierto directivo ¿Ya te había operado? No. ¿Todavía no te había operado? Todavía no. No, peor hubieran dicho que era su sugar. No, y este, y me meten ahí y me dicen, o sea, en ese entonces estaba el doctor Bañuelos y me dijo, este, ¿sabes qué? O sea, mantén bajo perfil. Ok. Y lo digo el doctor Bañuelos, me llevo bien con el doctor Bañuelos, o sea, pero sí me dijo, ten mucho cuidado, mantén bajo perfil, no le hables a nadie, porque, o sea, que no sepan que eres tú, porque ya, ya sabía que siempre se hablaba de mí, pues si todo mundo es como que medio moralista, no nada más en esa institución, en todas partes, y por eso me dijeron, hay quirófano, ahí para que nadie te diga nada, y este, y no corras peligro, ¿no? Ok. Que eso es algo que yo, ¿cómo voy a correr peligro en mi trabajo? O sea, ¿por qué me tienes que mover a un lugar donde no corra peligro en mi trabajo? Pero bueno, me paso ahí unas semanas y después parece que el patita mueble sus influencias y hace que me, que me manden a descansar un tiempo, porque quería, él quería mi cabeza, él quería que no trabajara, porque el primer día que yo entré a trabajar me siguió al hospital. Sí. Hijo desgraciado. Sí, ¿no? Con sus patitas. Pero no me alcanzó por eso, porque las tienen cortas. Con sus patitas, y también otras cosas. No, le dicen el tripié. Ah, no te creas, el tripié, el tripié. No era pierna. No era pierna. Ok, y entonces, ¿te manda a congelar? Me manda a congelar, pero pues ya, regreso y me mueven a otra área, en el triage, que es ahí donde yo venía trabajando. En urgencias. En urgencias. ¿Qué es el triage? El triage es el lugar donde tienes el primer contacto con un médico, ¿no? De hecho, desde la recepción se hace como que una clasificación de pacientes. De hecho, es triage, ¿no? No tengan sus signos vitales alterados. Esas personas pueden esperar y son color verde en la sala de espera, sin ningún problema. Personas que vengan en amarillo, estén embarazadas o tengan alguna condición especial, esas se quedan en, esas se ponen en amarillo y se quedan en espera de, a lo mejor, laboratorios, toma decisiones o algún soporte. Le podemos brindar de primera instancia. Y el rojo es en sala de choqueses. Entras y directo. Viene muriendo. Ajá, ese ya es para medidas extraordinarias. Ahí vamos a conectar monitor. Ok, y tú te dejan en esa área. Ajá. Y empiezas a trabajar. Y ahí, en este hospital de Iste Cali, ¿hay residentes? ¿Hay internos? Hay internos. Ok, y los internos no te cabuleaban así como, doctor. Porque luego hay internos bien. Yo, mira, yo siempre fui muy, este, muy sencillito, muy tranquilo. Siempre al hospital le hablaba de usted. Pero también había bien, doctor, este, internos bien léperos que querían ahí ponerse al Sansón con los adscritos. Fíjate que me llegaban, primero, yo siempre fui la adscrita como que bien relajada. Yo nunca, no quise abusar de ellos, nunca, nunca, nunca. Y de hecho, era como de que, mira, yo sé que tú no sabes dar consulta porque en nuestro trabajo, si llega algún interno a pedirnos ayuda, es, la mayoría los deja dando consultas y los avienta así. A mí no, a mí me gustaba que, para empezar, tenía mi nombre. Era el nombre de mi sistema y yo estaba bajo la mira. Entonces. No me iban a arruinar. Te puedes quedar aquí viendo, yo te enseño, te resuelvo cualquier duda. Incluso hay veces que te quedas escribiendo, pero, o sea, y cuando llegaba algo quirúrgico, ven, te voy a ayudar y yo sé que eres nuevo, te voy a ayudar a suturar, te voy a ayudar a esto. Me llevaba muy a toda madre con ellos y la verdad, o sea, si acaso me llegaban a tener uno que otro pasecillo, yo les decía, ay, cosita. Mira, niñera no soy, niñera no soy. Soy de saltatumbas, pero niñera no. Sí. Yo estoy para ser sugar baby, no sugar mommy. No sugar mommy, no. Y entonces, pero sí hubo por ahí internos que tratar, pero sí, porque son bien léperos. Y en qué momento empiezas a trabajar en triage, todo cool, no tenías problemas, ningún paciente te decía nada. Fíjate, pacientes, problemas no, pero, bueno, hay veces que llegaban así como de que, no, yo vengo especialmente del consultorio 3 y me decía la Corina, la Corina sí la saludo. ¿Quién es la Corina? La recepcionista me decía, Giovanna, que tú citaste tal paciente, ¿cómo voy a citar pacientes en triage? Y aparte no es, no es mi consultorio particular. Ajá, y ella me decía, no, pues es que llega un muchacho que dice que le sigue doliendo la cabeza y que dijo que si, que tú le dijiste que si le seguía doliendo volviera contigo. Contigo. Y yo, ah, tach. O sea, pacientes que querían ahí. Ay, Dios mío, y así uno que otro, ¿no? O los viejitos que de repente. Póngame mi sonda, ya se me tapó mi próstata. No, es que yo estoy muy solo, yo no sé qué, o me platicaban de sus novias, ¿no? De, 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 de que todo tengo una morrita que es de tu edad, fíjate, y me dice que le rindo yo. Ah, confesiones. Cochino, lárguese de acá. Y las enfermeras no decían nada porque las enfermeras son, son bien chismosillas, igual que los doctores. Ay, ahí viene la doctora, no te veían así. La doctora sexosa. La sexosa, no, así, y no porque existe este síndrome de María Magdalena, que quieren apedrear y así, ay, vieja cochina. Ay, pero, cochina, pero mejor que muchas de acá. Sí, quisieran. Quisieran, pero nunca te trató mal una enfermera ahí. Directamente no. Fíjate que todo era a mi exjefe, el que primero estaba, porque al último, tuve dos jefes en urgencias, uno fue el doctor Gastelum y el otro fue el doctor Cruces. Ellos nunca me hicieron así como que un, fue comentario así directo. Bueno, que ellos dijeran que venía de ellos, no, me decían que las compañeras, sobre todo el personal de enfermería, pedían que por favor me dijera algo, a los dos jefes les dijeron, doctora, y sí me declaraban, yo no le puedo decir a usted cómo vestir, pero las compañeras, sobre todo las enfermeras, este, sí reclaman de por qué no les digo algo a usted y que, y que no sé qué. Así es que, bueno, cuando, sobre todo mi último jefe me decía, hey, Giovanna, el Cruces, este, pues de perdiz, ponte la bata, yo Cruces me veo más sexy con la bata, güey, no. Oye, pero cómo ibas vestida para que las enfermeras se quejaran de, de tu vestimenta, porque aparte no hay código de vestimenta para los doctores en ningún hospital. Y tú le dijeras, pues ponte la bata, pero ni bata me, ni bata me dieron, o sea. Nunca te dieron bata de eléctrica. No, 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 o sea, es como que, cómo quieren, pues, ayúdenme a ayudarle. Este, yo me iba, pues, así, y, y pues sí, o sea, a veces no me pongo brasier y así, pero pues. Pero pues no ibas así con las de afuera. Ajá, no, 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 o sea, no, no, no estaba enseñando el pezón o, este, estaba usando falda, a lo mejor, eh, pues corte enseñando pierna, pero generalmente es como que no, que no se me, o sea, no verme vulgar y digo, y no porque sea malo enseñar mucha piel. Y sí, sí, ¿qué? Ajá, y no, porque a mí, o sea, ciertas cosas, yo tengo códigos de que si enseño mucha pierna no voy a enseñar acá arriba, y si ando tapada acá arriba, o sea, ya puedo enseñar un poquito. Entonces sí lo compensaba, pero pues a la gente le, le cala. Sí, porque aparte se ve el buen cuerpo y estas desgracias dicen ahí, pero bien que luego andan enseñando su tanga ahí con el pantalón blanco, no digo que todas, pero sí hay muchas que se ponen a, para conquistar a los doctores o al camillero o al interno. De perlitas. Su tanguita ahí y se les transparenta todo. Like si tu enfermera también se pone tanga con sus pantalones transparentes, déjame en los comentarios. Pero bueno, y en, y para ese momento tú ya no te dedicabas ni al table, ni a los masajes, solamente a cuidar a tus, eh, bebecitas. ¿Y en qué momento aparece el Lonely Fans? En febrero del 2023 de este año. Haz de cuenta que yo, eh, cuando entré a este Cali, me empezaron a dar un poquito, me, aparte de, de mi contrato, que era, yo lo tenía, te digo, yo venía cubriendo un horario de ocho de la mañana a dos de la tarde. Hay veces que me daban, eh, horario en la, eh, en la tarde, yo me seguía de corrido y hay veces, y, pero me daban contratos, a veces hasta de seis semanas, los fines de semana trabajar, jornada acumulada adicional a la que yo ya tenía establecida. Entonces, eh, yo venía como, no sé, eran, fueron como unos cuatro o cinco meses que me la aventé de, de corrido trabajando sábados y domingos, sábados y domingos, y digo, viernes, digo, de lunes a domingo, lunes a domingo, y yo. Y de siete a siete. Y de siete a siete. Y fíjate que ni así, o sea, trabajando doble, tú sabes, trabajaste en institución, entre más horas, más te quitan. Sí, no, yo por eso ya no, yo por eso me dedico a hacer memes. Ajá. A hacer historias de Instagram. Pero entre más. A vender vitaminas, como. Más te quitan, o sea, ponle que yo decía, ah, pues si trabajas doble turno, pero no me pagan lo doble, porque se quedan con un chorro de dinero tuyo. Sí, la retención, es el ISR. Ajá. Y dijiste, esto me está obligando a regresar a mi antigua vida. De hecho, sí lo llegué a considerar, decía, pero, ¿cómo voy a ir a, o sea, exponerme? No tanto por el hecho de, de hacerlo, porque la verdad, en, en ese sentido, yo sí quería a lo mejor. Y ahorita te lo digo, quería, quería ponerme, o sea, para mí. Mi seguridad, me sirve de terapia, ahorita que hago esas cosas, o sea, me sirve de terapia a mí mucho, el, el verme en un espejo y decir, oh, sí, sí soy, sí me doy. O sea, este, yo sí lo veía un poquito difícil, porque decía, no, es que ahora tres niñas dependen de mí, si me pasa algo. Sí. ¿Qué voy a hacer? Y por eso fue como que, ¿y si hablo un OnlyFans? Ya lo habías, o sea, ¿alguien te dio la idea o tú solita? Mmm, no. O alguna amiga, o alguien que dije, oye, por aquí se gana buen dinero. No, yo había escuchado, ¿no? De, para empezar, uno siempre. A la Carelli. Ah, no. Ah, para empezar. Like si quieres que colabores con la, colaborarías con la Carelli. Oye, sí, yo sí quiero colaborar. La Yerimua también, ya me siguen todas mis redes sociales, no tiene OnlyFans. ¿Me la conectas a la Yerimua? A la Yerimua, a quien, a la Charlotte Lascura. Bueno, ella no tiene OnlyFans, pero déjenlos con quien les gustaría que colaborara, con la Celia Lora, también dicen que le va bastante. La Janet García, la del clima. Ay, sí, es cierto. Que son como, yo vi un ranking de que son las que más ganan. Ajá. Oye, y entonces, abres tu OnlyFans y ahí cómo es la dinámica. A ver, para alguien que no, que quiera abrir su OnlyFans, ¿qué le explicarías tú? Pues primera, que tengan una buena cámara para tomar las fotos que piden de las identificaciones y de tu cara, para que te den, para que te puedan autorizar la cuenta. Y la otra es de, pues tienen que tener un plan porque uno piensa que abre una OnlyFans y ya. O sea. Hay que crear su contenido, ser constante, disciplinado, es como YouTube. Sí, es, son, al final de cuentas, son, es un público que tienes que atender, que por algo están pagando una suscripción. ¿Cuánto cuesta tu suscripción? 25 dólares. Siempre me dicen, son de las caritas. No, pues claro, uno tiene, ya pasó por mucho. Me gustaron. Exacto, 25, o sea, ¿serían qué, 5 mil pesos? No. 25 dólares, no, 500 pesos. Ajá. Al mes. Ajá, un poquito menos porque el dólar ya no está tan acá. Bueno, 400 pesos. 400 pesos, ajá. Al mes. Y de esos 400 pesos, ¿cuánto se queda la plataforma? 20%. O sea. De lo que sea, si es suscripción, porque tú recibes, tú te inscribes, suscribes a OnlyFans, te cobran, no sé, 10, 15, 25 dólares y tienes acceso a las cosas que esta persona suba o que envíe por privado, pero también esta persona, la creadora, la creadora de esa página. Creador. O creador. Porque te voy a echar competencia. Ah. Y colaboramos. Y colaboramos. Y colaboramos. No, 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 no. No, no, no. Ahorita, cuando ya me vaya mal en YouTube, ya. Sí. Perdóname, amorcito, pero si se me presenta la oportunidad, yo te dije. Yo no voy a desaprovechar. Yo no voy a, con Mr. Doctor, no. Yo no voy a desaprovechar. Ok, entonces, puedes tú, aparte, vender de esa suscripción, paquetes. Sí, no, haz de cuenta que ellos te piden, ellos o ellas, ellas, ah, también tengo mujeres. Mujeres, ok. Este, ellas, esas personas te piden, a lo mejor algo especial que dicen, porque sí me ha llegado a pasar. De hecho, fue un ex novio que tengo suscrito, me dijo, oye, ¿sabes qué? Mi jefe cumple años. Entonces, le puedes hacer algo personalizado, me dijo, se llama así. Y le dije, ok, te hago un videíto, así, así. Ay, como mi MP3 que manda su salud. Imagínense que mi MP3 abriera su OnlyFans, entonces, y esos, o sea, tú pones una tarifa, un precio. Pero, por ejemplo, ¿qué servicios extras, aparte de la suscripción, tiene tu OnlyFans? Porque aquí tienes que venderte ahorita. Ah, no, sí. Mira, es que puedo hacer, son videos, fotos, pueden ser en vivos, acceso a contenido en vivo. ¿A cuánto cuesta un en vivo? Un en vivo, es que puede variar, dependiendo el contenido, 25 dólares, 50 dólares. Lo máximo que te deja cobrar OnlyFans, lo mínimo son 3 dólares y lo máximo son 150 por lo que vayas a cobrar. Por la suscripción, por ejemplo, o por un video, o por una foto, algo de eso. Y entonces es hasta 150 dólares. Y empiezas, ¿cuántos se suscriben contigo? Cuando empecé, o sea, yo duré mucho tiempo de este, es más, hasta que pasó esto, duré con, fue muy lento, fue lento el crecimiento y llegué con 40 suscriptores, algo así. Sí, no, antes de que pasara el boom, esto que fue todo esto. Ok, todo esto. ¿Y en qué momento se enteran en el hospital que tienes OnlyFans? O sea, ya sabían que te dedicaba, habías dedicado al table y todo esto y la, la, este, el, el estigma. Pero ¿en qué momento se enteran del OnlyFans? ¿Quién fue el chismoso? Mira, yo, la manera en que yo tenía para atraer suscriptores es, me enviaban solicitud de mensaje al, al Instagram o me mandaban solicitud al Facebook, cualquiera de esas partes. Y yo les enviaba el link, decía, es, me miraba el perfil y decía, este no tiene nada que ver con medicina, a lo mejor no tenemos amigos en común, vamos a mandarle el link y a ver si se suscribe. Y, y ya uno de estas personas que se suscribió, resulta que es algo, no sé, un ingeniero o algo así en el hospital. Yo pienso que de ahí se enteraron porque después uno de los coordinadores me mandó un mensaje y me dijo, oye, que ya supe que tienes OnlyFans. Ay, doctor, le dije, yo siempre lo decía en broma. Dije, doctor, hombre, ya, le voy a dejar la suscripción gratis. No se la dejé gratis, qué bueno. Este. O sea, si se suscribió. No, 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 no sé. No sé porque muchos no usan su nombre ni su cara. O sea, si han de estar, si han de ser doble morales. Ay, no, que, pero bueno. Y entonces se entera. Se entera, pero es, o sea, es, es un, o sea, es un nidito ahí, o sea, está muy chiquito todo. Entonces, se hizo el chisme, ¿no? De que sí tenía OnlyFans. Y me decía, de hecho, el doctor Bañuelos, sobre todo el que trabaja conmigo, que ahorita es, es director de una clínica también de Listecal, y me decía, no andes diciendo, porque se puede, puede ser ir ciertas sensibilidades. Y que tiene. Y yo también decía, pues, ¿qué tiene? Y siempre le decía, si me llegan a querer correr por eso, o sea, si me llegan a querer correr por eso, no me pueden correr por eso. No, dice, yo siempre es como que, yo por una parte quería luchar con, pero otra decía, no quiero alegar tampoco, no quiero, hasta que pasó esto. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuéntanos. Pues, mira, así el, exactamente, no sé cómo, pero tres personas que toman decisiones. Le vamos a decir la Nivea. La Nivea. Los de allá van a saber por qué es la Nivea. La Nivea. La Nivea, el, el crucifijo. El crucifijo. El crucifijo. Y el, ay, no sé. Y Oloto. Y el hermanito del crucifijo. Y el hermanito del crucifijo. Sí. Entonces, el crucifijo quería andar conmigo. Me tiraba el sable, así bien machín. A una compañera mía le había dado cuello por no hacerle caso. Y ese chisme fue bien sonado. O sea, uno de los directivos corrió a una doctora por no quererse meter. De hecho, el que la corrió fue su hermano porque el hermanito chiquito dijo, no me hizo caso. Y el otro la corrió. Entonces, el otro dijo, ah, todavía no te preocupes, yo te la corro. Y eso es bien sabido. Y querían aplicar lo mismo contigo. Y eso es bien sabido en el Istecali. En el Istecali es de que si te corrió. Por eso, desde que entras, es cuídate, no te hagas enemigo, no hagas esto. Y yo siempre fue de, ¿por qué me tengo que andar cuidando si estoy haciendo mi trabajo bien? Pero bueno, entonces, estas personas fueron y también, para que estuviera de acuerdo, esta otra que también ya me había, ya traía el chip ahí del estigma hacia mí. Porque decía, es que, ¿por qué metieron a esa doctora ahí? La Nivea. La Nivea. La Nivea es una de las directivas. Ajá. Para que se den cuenta. Y es una, yo ya la conocí, ya la vi. Es una viejita de muy mal ver, envidiosa, que quisiera tener tus atributos, pero no puede. Seguramente soltero. Ya tome su caso, señora, porque ya próximamente la osteoporosis la va a alcanzar. Para los que sepan quién es la Nivea de allá del Istecali. La Nivea. Dense una idea qué otros tipos de crema existen. La Nivea y qué otros. Pero bueno. Ajá. Y no, pues se hace cuenta que entre estos tres, no sé si buscaron alguna falta administrativa o algo así, pero pues no encontraron nada. Porque te tienen que llegar por escrito, ¿no? Y te tienen que hacer saber. No había ninguna. Y de hecho, un amigo que tengo, que es al nivel de la Nivea, pero en otra institución, me dijo, oye, desde el principio desde que entré, me dijo, oye, ¿qué pleito trae esta contigo? Y le dije, la neta, no sé. De hecho, una vez hasta en una jornada médica me tocó sentarme a un lado de ella y yo estaba así como que sacándole plática y como si nada. Y le dije, no sé, yo no tengo pedos con ella y ni la conocía, le dije, pues no sé. Entonces, sí me decían que ella me traía ahí y ella fue la que directamente le dijo a esta otra persona, que también es directivo, que no me habían mandado a la banca, que ya no me iban a contratar por tener OnlyFans, que fue cuando ya me habían mandado la notificación, de que me llegó una notificación el 14 de julio, que decía que a partir del 15 ya no me presentara, que solamente me iban a mandar llamar cuando me necesitaran, pero mi horario que yo venía ocupando desde hace un año para acá, ya no iba a ser requerida allí. Y decía muy claramente que yo podía cubrir sustituciones, vacaciones y té por té, que son las sustituciones entre trabajadores. Y no me estaban dejando cubrirlos, entonces este le volvió a preguntar, porque ya le había dicho, y me dijo, bueno, sí, él me dijo que ella le platicó que es por tener la página, que no me iban a volver a contratar, entonces entre él y el otro doctor que tengo que conozco, me dicen, oye, pues si es así, ve a hablar con ella y llégale por el lado de mujer, o sea, sí. Yo le doy tips para que hable a su propia OnlyFans, porque hay gustos para todos. No, y de hecho le dije, voy a ir, porque ya me habían dado para atrás en Recursos Humanos del Hospital, y yo ya estaba como que medio desesperadona, ¿no?, porque me habían desautorizado los deportes que tenía, y dije, voy a ir con ella, y en broma le dije, me voy a ir con una pezonera, y me voy a ir así, le voy a decir, miren, y para la ropa tengo, sí. Ándale, compadéscase de mí, déme trabajo. Pero ni siquiera me quiso recibir. Vieja desgraciada, y ahorita ya los demandaste. Ya, ya los demandé. ¿Y en qué está el proceso? Está en proceso de llevar todo a tribunal. Bueno, de hecho, yo creo que para cuando salga esto, ya se habrá resuelto. Ya se habrá. ¿Y el plan es que tú regreses a trabajar, o que tenga una indemnización, o qué es lo que pretendes? Yo pretendo que se haga justicia, porque no sé qué parámetros se van a basar para tratar de... Porque sí, la verdad, es un desgaste cabrón, y el estar vuelta y vuelta, que te tengan con la incertidumbre, en la parte de... en la conciliación quisieron darme todo lo que con el dedo. Me trataron como si yo no tuviera derechos, como si yo nunca hubiera hecho nada por institución, como si yo no hiciera ni siquiera mi trabajo. Cuando yo tenía las pruebas en la mano, dije, no, es que aquí, o sea, que lo determine un juez, que es lo justo. Sí, claro. Y entonces, ahorita solamente estás trabajando con el doctor Dagoberto, que es el cirujano plástico que te tuneó, que ahorita esto, porque yo sé que están muy deseosos de saber que se ha tuneado, eso lo vamos a tener. Deberías hacerlo, o sea, bueno, en Instagram, termino este video, vamos a platicar sobre eso, porque ya se nos está acabando el tiempo acá. Pero ahorita estás con el doctor Dagoberto, el cirujano plástico, y estás con OnlyFans. Y estoy con OnlyFans. ¿Cómo te pueden encontrar en OnlyFans y en todas tus redes sociales? La doctora sensual 19 en OnlyFans. Si tienen alguna dudita, me pueden buscar en doctora-sensual en Instagram. Ok. Y Giovanna Isabel, le tengo que cambiar el nombre ya, porque vamos... Sí, ya tiene que unificarse. Sí. Todos doctora sensual. Ya, después le pones en la descripción ahí qué es lo que... Oye, y de todo esto que hemos platicado, ¿cuál crees que sea el diagnóstico que cambió tu vida? El tomar, en esta ocasión, tomar la oportunidad cuando en realidad me quisieron hacer un daño, porque la nota la sacaron para hacerme un daño. La nota donde primero empezaron a anunciar doctora de OnlyFans. Ajá, la doctora que se viste así y que fue de ahí. Esa situación... Del periodista Bigotón. Ajá. De ahí fue... Del búfalo. Del búfalo. De ahí fue la situación que en realidad cambió mi vida, porque ahí yo si bien venía tratando de romper ciertos patrones, ciertas conductas y ciertos estigmas hacia mí, yo no lo había hecho completamente hasta este momento. Que dijiste, me voy a soltar el cabello y que ahora sí todo mundo abra. Sí. Porque voy a ser la María Magdalena. Y me vestí la reina. La nueva María Magdalena del siglo XXI, del año 2023. Pues muy bien, amigos, ha sido un gusto platicar contigo. Hay muchos chismes que ustedes tienen que platicar, pero lo vamos a platicar en Instagram terminando este podcast. Síganos en todas nuestras redes sociales. Doctora Sensual de Obana, de todos modos van a aparecer en la descripción. A mí como Mr. Doctor Oficial. Suscríbanse, denle like y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Qué buen chismecito! Y ahorita, ¿los papás sí se están haciendo responsables o no? No. Sobre todo el Patitas, el 18 tuvimos... O sea, él ya admitió en la contestación que le hicimos de la demanda de paternidad para el reconocimiento. ¿Él dijo que no era su hijo? Él dijo que sí, que sí era su hijo. Y en la audiencia que tuvimos el 18 de este mes, él dijo que quería llegar a un acuerdo. O sea, que quería reconocer, que sí la reconocía y todo, pero que no la quería mantener porque tenía dudas. Y entonces es como que... ¿Cómo? ¿Y los otros dos sí son? Con Juan Carlos, cuando salió este... El sugar. El sugar. Cuando salió esto y que yo lo dije públicamente en una entrevista, me mandó un mensaje y dijo, ¿cuándo dices que estás demandando el reconocimiento de paternidad de la persona del otro lado? Te refieres a mí, ¿verdad? Y yo, ¡claro que sí! Sí, y luego a los días fue cuando estábamos, me acuerdo que era un car wash y de repente me llegó un mensaje, Giovanna, me acaba de llegar un documento en donde dice que me estás demandando para reconocer a la niña. No creo que esto sea necesario, este, llegar a estas instancias porque él ya se está reportando con cierta cantidad de dinero. Claro, que la neta no es suficiente, la neta, pero bueno. Pero no tiene los apellidos. Pero no tiene los apellidos. Y yo me quedo así como que no, o sea, mi hija... Con apellidos de papá. Sí, con apellidos de papá y nacionalidad también estadounidense. Ah, sí, porque es de ella, dices que pasaba de ella para acá, daba el brinquito. Oye, y el carnicero inútil, ese sí. Ese lo obligamos porque tenía 14 años sin darme absolutamente nada. Que sea retroactivo, pues tú lo mantenías. Lo demandé para lo retroactivo, todavía no avanza ese caso, me debe como 100 mil pesos porque se supone que lo que me tenía que estar dando eran 200 pesos por semana, por semana. Mejor un bistec de su carnicería. Y cuando lo demandé fue cuando hizo ahí un plan con mi mamá para tratar de que me denunciaran. Y quitarte la niña. Y quitarme a Chessy. Pero todos esos chismes ahorita en Instagram. Cuídense, bye. Uy, tío, seguíamos grabando. Sí, sí, qué he hecho.